michael el líder del clan real y yo a ti te reto a ti a tu clan de gallinas y ese montón de manco que trae allí a un pvp apuntado mira te propongo lo siguiente yo te traigo a los mejores de mi clan de móvil contra los mejores de tu clan de móvil no quiero que me traiga eso de pc que son bien programeros nada que ver hoy hay que lo que aportemos dos mil dólares y si tú quieres aportemos el plan lo voy a dejar a tu decisión el día del día de los dólares que eso lo que la gente le gusta me entiende los donaritos castiga no cree que aprovecha esa jugada y trata de castigarlo cuando marco está que pasó michael a la bestia crack usted se abate porque ese es el tiro lo pego lo está buscando en este momento pero por una pared club ambos tienen que buscar la zona segura dentro de la casa macro que está quedando por fuera o para moverte rápido activa el halo la indecisión que termina sacándole vida ahí lo está buscando en una sola baldosa se va a finir esto termine que no más claro 7 y 4 papa y se lleva al enfrentamiento ay michael ya dos gallinas dale 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 el siguiente siguiente de una de volada creo que ángel que tiene que ir a asegurar el tiro pero no se tiene por qué regalar sabe que su rival puede sacar un menos 500 y le termina costando todo por jugar con la desesperación 75 aplica la ley de levote y ángel veo ganó esta ronda a la bestia 75 michael que le están pasando a esas gallinas tuyas de móvil cuéntame y está esperando mejor que el buen avance le pegaron para el lobby johan que vence 73 silica 4 en la general no tiene doña el casi hola el 75 ay 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 aquí viene soy nada que va a ser el responsable de determinar eso a ver si lo voy a dejar allí andamos 5 a 0 todos mis gallitos le ganaron a todos los gallitos del real g en esta ronda michael y entonces cómo vamos a hacer aquí ahora cuéntame las cosas son así me entiendes yo aquí mi intención no dejar sin plan a nadie lo que quiero darte entender a ti mike es que ya yo gane pero hay otro tema que yo tengo que decidir porque realmente yo soy el que ha ganado aquí yo te voy aquí hace rato llevo más de media hora pensando lo que estoy pensando me entiende así lo que tú le dijiste a la gente al final una de las cosas que no me parece justa es que yo me gane el clan porque los jugadores de mobile hayan perdido porque no le estoy dando chance a los jugadores del pc tuyo que son muy reconocidos que no puedan defender dime el motivo el por qué yo no me tenga que quedar con el real de ella mismo quizás haya otra persona que tú mismo quizás conozca y que tú quieras que peleen por ello todavía quiere decir que quedan algunos de pc yo no me puedo quedar con un clan cuando hay miembros que no se han enfrentado me entienden mike quiero ponerte al límite con tu clan que te parece vamos a darle un próximo pvp del clan para que lo pierdas o no y te tienes que llamar a dos de pc y tres de mobile dos y 35 perfecto 3 de mobile porque le estamos dando más el aguante de mobile que a la pc pero yo sé que por ahí tú tienes a dos de pc que seguramente sean muy duros pero yo también voy a traer a dos de pc vaya ya te entiendo te entiendo perfectamente ok ok nos quiere dar el chance a nosotros para buscar dos talentos de pc pero también tres de mobile yo lo que no puedo así yo fuera perdido yo lo que no puedo hacer es no darle la oportunidad a lo mejor a un integrante o dos integrantes tuyo de pc que a lo mejor son el que llevan el pilar del clan me entiendes él me va a decir que oye no me dieron ni chance de defenderme que es no sé el otro torneo lo vamos a hacer de esa manera tenemos el primer pp de mobile y se van preparando los jugadores espirapugla y ahí está buscando trata a ver prueba fin una con un par de disparos una para el club marcando el territorio y la zona y la yohan yohan que viene vendiendo el ruso en este momento decide esperar parece que ninguno se quiere regalar aguanta yohan una para el club está esperando a ver si ataca por la derecha espera el momento yohan que avanzando deciden ambos avanzar en cámara lista una para el club para la buena cobertura no más a ver cuando un pixel no disparo ahora sí salta a la parte alta de una de una el cabecero y ojo que queda ya a mitad de vida 235 que un anderson y trata de castigarlo bueno al aparicio que llegaba abuela de pizza responde con un headshot también ahí está lo quiere calentar tremendo cabecero headshot 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 yohan headshot papá ahora sí de tome y dame está esto primer pvp que se pone emocionante están buscando que castigar a ver si lo logra en este momento yohan busqueando por la parte izquierda salta pasaba a ser aquí te está buscando al picho no logra que a ti gane ahora sí yohan que está metiendo el ruso ahí empiezan los movimientos insanos ya agarran confianza ambos están sintiéndose seguros de sí mismos después de un cabecero cada uno están buscando la manera de avanzar y castigar así ganan de confianza yohan que está aguantando agarra la altura a ver qué va a ser el señor pula y a ver qué va a ser pula y pula y que lo está buscando le da la vuelta se deja castigar a 58 de vista un golpe te la digo el de serra del señor johan y se llevaría a la primera ronda pula y está aguantando demasiado lento está el movimiento y ahora sí papá lento pero seguro que el michael la primera vez el domingo pasado no killer el michael estaba feliz no qué pasó qué tal y lo veo como más tranquilo no sé y eso por qué michael te lo voy a decir te lo voy a decir rita vamos a ver qué va a ser el rege 4 con la y que va avanzando por la parte derecha viene con la 2 tirame 18 87 viene el movimiento fluido trata de castigar ya suena el primer disparo a ver si logra llevarse el enfrentamiento lo está buscando en este momento pula hay que esperar un like que no se quiere regalar está a la espera vamos a ver qué hace johan johan que está aguantando a ver ojo se va moviendo johan buena la pared club ambos se están cubriendo perfectamente un pasito para la izquierda otro para la derecha pero no logran castigar espera johan que lanzaba el tiro se estuvo cerca justo llegado a la pared del señor ponga y la cobertura ahí está tratando avanzar johan que quiere llevarse el enfrentamiento johan que lo va a buscar ojo pasaba cerca ya lo descuenta logra castigarlo ponga hay que quiere confirmar la baja de una terrible que me gusta este tipo que no se regala maneja los tiempos por ahí lo espero un poco un buen cabecero a ver qué va a hacer johan para contrarrestar no le está funcionando el aguante va a tener que empezar a buscar agresividad a buscar al jugador del rg4 que ya le dio a dos rondas arriba aún no se define nada espera johan johan que está la aguanta a ver johan que empieza a avanzar en este momento un paso a la izquierda sigue rotando hacia el costado no avanza hacia la frontal papá de izquierda a derecha los movimientos de johan buscando a que aparezca a sus rivales ahí lo buscando yohan a ver si quieren acabar el ojito con esto buena la pared el tiro al aire ahí lo está buscando yohan que ya calienta ya no es pegarle el primer rojo descuenta del señor ponga y que empieza a correr con este momento a buscarlo tiene que decir se diga a mí este men de h game me dijo que era hacker pues el mamá huevo que se vaya de ahí que está hablando mierda el deje de llevarse de gente celica que lo van es que lo van es el único el único de la venta que no le han parado una fuente ese después todo esto tiene en cuenta bañado el garena para decir que en cuenta se deje de hablar mierda se va a llevar a ser un chico bien se da mi sentimiento con nadie o no andamos sentimiento con nadie se vayan al llamo todito se pone picante los enfrentamientos se pica todo dentro y fuera del terreno de fuego y empieza la polémica viviera del castigo buena la pared blue johan que también empieza a proponer en este momento tiene que buscar el juego le están proponiendo un juego de espirarlo y johan hace lo mismo y termina siendo castigado va a empezar a rullar johan a ver si empieza a buscarlo claro que sí uno dos y ya está contando la vida del señor paul hay que lo está buscando en este momento primer pvp primera sala primera en la noche y ya están los ánimos pero fuego puro papá así que pila lo que está pasando aquí está ahí loco a ver si logran castigarlo papá vamos 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 a ver qué pasa lo está buscando bowline bowline que no quiere salir de un costado al otro johan que le está proponiendo al juego le dice ven vamos pero no no encuentra un rival que lo vaya a buscar a ver johan le está funcionando la estrategia el señor bowline que va ganando 3-0 a favor de rg4 lo que vendría siendo la primera sala de la noche está buscando johan johan que pone para el club johan que se mueve a la derecha johan que viene por la parte izquierda del cnk que quiere llevarse todo pero le está costando son tres que lleva por el pitch el golpita eso ahí está buscando un like un like está preparándose johan ahí viene yo campos a van cerca tuvo para colabinar papá el disparo pero ninguno se atrevió ahí está poniendo una pared club a ver si johan logra castigar leo o like que le propone por la derecha lo está esperando johan que está buscando venga papá que no es para eso tan rápido es el tiro que lo logran bugear a ambos johan prendió la pantalla michael lo que pasa que tiene está jugando con la pantalla apagada no sabes a qué me refiero con eso no 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 habla claro vaya anda la defensiva el michael cierto killer o son cosas mías no te entiendo como tú crees que voy a que no te quiero ser más ahora ya se prendió el hombre que no había ganado una ronda que prendió la pantalla como que aprendió la pantalla bueno se prendió la pantalla en el sentido que antes estaba apagado no no sabía ni que estaba viendo no ahí la volvió a pagar imaginemos decidando yo por perdido que no voy a perder pero imaginemos que eso pase con cualquier integrante y no pasemos al 3 sino que pasemos al siguiente pp o algo así sabes que tú sabes entiendo como que el men ya va a perder contra él porque no no el otro ya le sabe jugar como para ver tres rondas prefiero ver otro pp me entienden si veo que ya cualquiera de los dos perdió por muchas rondas tú crees tú crees que sería bueno de parte de ellos de que no venga no sé por eso te lo pregunto puede pasar literal o sea siento yo o sea no sé como que ellos pueden dar porque se ha visto mucho caso la remontada de incluso 3 2 de 2 0 y remonta llegar a 3 o 3 pero como tú quieras lo que si de parte de mi integrante quedan así tú sabes como que no creo que ellos se sientan no sé independientemente de ellos vamos a ver qué hace johan para contrarrestar el 5 que le acaba de clavar el señor pugla y sin opciones lo está dejando aquí viene johan por una pared club marcando el territorio lo va a buscar por la parte derecha ahora si logra avanzar el jugador del clk ahí está lo está buscando viene 18 87 dos tiros manio para lograr remontar el marcador ahí lo está buscando viene por la parte izquierda y johan y johan que está a la espera johan que trata de castigar pero no la pared club que ponía el señor pugla y terminado haciendo la mejor de la cobertura pugla y que también está tratando de castigar por un costado de lo que vendría siendo la pared aquí viene johan johan lo va a buscar buena la cobertura avanza un pasito para la derecha un pasito para la izquierda parece que se estuvieran coordinando para dar un buen baile vamos a ver si aquí logran hacer las cosas bien está buscando johan quiere castigarlo johan johan lo va a buscar johan espera ahora johan la pared club donde están los tiros johan donde están los tiros ponía y ahora sí se están viniendo frente a frente el uno al otro sin embargo johan se recabido este a y logra poner una pared club que termina siendo buena cobertura le amaga lo quiere cazar creo que le está atendiendo una tampa poulay lo hace girar lo hace buscar para que vaya a buscarlo y de repente el tiro a la cabeza buena la pareja de johan lo busca el pecho a la cabeza lo dejan sin casco madre mía ni le tocan el chaleco de una lo van pulminando ahí se va girando tampoco se van a regalar no por si aparece uno por ahí diciendo sin regalar se están avanzando a un costado esperando el momento para castigar al otro ahí lo está buscando con m18 87 ahora sí se animan ambos lo van a buscar poulay que ya lo frontea un poco más atrás de castigarlo pero bueno la primera salgando ojo atrapado no sé que quizá vayan otro dos tres que tengo todavía no tienen que estar nervioso que todo empezando en la igra así es gente vamos haciendo todo el aguante gente aquí estamos dejando muchos en riesgo un plan que a peligro su liderazgo un dinero que ya ganó uno de los dos y una garganta que le narra es el killer y ahí lo está buscando con un like que va a buscarlo viene por la parte de rica así que así como andamos prendido aquí en el directo brindete tú también ahí siguiendo la página de gato sus reacciones suscribiéndote donde quieras que nos estés viendo vamos darle el aguante al streamer vayan dejando sus reacciones su like todo gente prínense como se está aprendiendo con un like y quiere castigar en este momento a johan aquí lo está buscando por la parte izquierda gira 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 lo busca lo busca por la parte izquierda sigue la rotación laterales por parte paula y un johan que le anuncia un par de tiros y quiere castigarlo ahí lo estaba buscando de lejos pero no no le lograba dar lo suficiente viene johan y avanza a ver qué está pasando por aquí paula que quiere castigarlo viene a la pared clubespa lo está buscando pasa el lago aquí lo va a querer castigar se viene prendiendo va avanzando ambos se van rullando un poco pasaban pero no lograban que castigarse ahí viene paula y a ver si va por lograr así como pone las paredes cuajar el cabecero que le dé la victoria y johan que tiene que empezar a descontar aquí viene johan buscando por la parte derecha viene el movimiento aquí va a querer castigar viene johan 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 lo busca johan fea el tiro johan jaja no logra bajar el tiro cuidado pero si se le está viniendo lo está proponiendo más el jugador fue un like que va a querer castigarlo bueno a la pared club le está cerrando el paso lo espera pero justo llega a la pared lo está buscando al picho fea el tiro johan que tenía para fulminarlo pero le costaba un poco pegar el cabecero ahora si va a tirar por la derecha lo atrapa y siéntese señores no sé si fue yo no sé voy a montar a libro de lo que es libro no pienso hacer yo lo mejor dicho ahí lo está buscando le calienta el casco ya el señor el señor Paul Light a un johan que en este momento está en pantalla ahí lo va buscando johan que va buscando el tiro Paul Light Paul Light que espera Paul Light que quiere casarlo una para el club que termina quicheándole el paso que se me... estamos en un primer pvp para que lo tengan en cuenta para que le estén avisando a todo el mundo que todavía no ha jugado Asia, no ha jugado Pain, no ha jugado Jan R, no ha jugado lo que están esperando esos pvp ¿sabes lo que te digo? no crea que este pvp estos dos están dando ahorita y la verdad que está bastante genial pero vamos a ver qué pasa y así es muy bien y los que dicen no que ya ganó que no se vale no chicos el pacto era primera sangre ¡Ay! y johan que empieza contigo el de cera así que los que están diciendo no que ya ganó no no pacto es que los pvp sean al menos 12 mobile al mejor de tres así que estamos dentro del reglamento o dentro de la dinámica establecida no Celica y aún no juega Asia, aún no juega Jan R, aún no juega Pintia apenas está empezando la noche mejor dicho así que vayanse preparando y haciendo el aguante durísimo ahí en estos momentos johan que se va a la delantera vamos a ver si logra sacar la salia aquí se va a poner interesante interesante esto a ver qué va a pasar aquí cuando estén tratando de castigar viene el movimiento mira aquí está johan viene por acá se va moviendo por la parte derecha va a querer castigar así que búscalo viene lo quiere castigar hermano johan que va a buscar castigar y viene el movimiento buena la pared está encerrando Pauline que va a querer castigarlo pero johan se defiende bien buena la pared que llegaba justo el cabecero ahí lo quiere aturar ya le pega el cabecero 45 de vida lo deja Pauline a correr los lakers dice johan así que vamos a ver qué pasa por acá a ver si lo logra capturar y lo logra confirmar ahí para llevarse el punto está a la espera vamos a ver si logra a soltarlo de manera correcta ahí se viene Johan que está esperando parte derecha a Pauline que va arrullando también viene poniendo de lado down bro Michael como ves tú el rollo a ver cuéntame estamos estamos como te explico estamos positivos a pesar de que tú sabes estamos si estamos prácticamente 1 a 0 literal tu sabes nos hemos recuperado Lazlo este tiro se merece una lex reacción como un like gente de verdad de verdad que viene en estos momentos Pauline que quiere azotar de una le va de frente ni pared glute había puesto Johan que hace lo mismo se está picando todo ahora Johan que se le pone más agresivo lo busca por la parte izquierda buena la pared glute está esperando el momento epa suelta el tiro a la derecha epa suelta el tiro epa suelta el otro tiro viene Johan lo está buscando quiere cocinarlo de uña lo va buscando le ha metido el ropa para el cabecero que lo está logrando cuajarlo que le pega Pauline tres que tiraba Johan uno de Pauline y ya lo deja 100 de vida salen del encierro se están buscando castigar buena la pared glute excelente la cobertura ninguno se quiere regalarle con intensidad la cosa aquí se van buckeando parte izquierda epa papá me gusta extensión se busca se provocan uuuh aaaah 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 te veo peligroso te veo pensativo y eso porque estás tan pensativo cuéntame en verdad yo tengo una mala experiencia loco con que yo siempre o sea lo que te dije que te dije que te iba a decir ahorita te lo voy a decir ahora me entiendo voy a levantar y te lo voy a decir ahora pero no deja que pase esta ron ron aquí lo va a buscar ronjo andamos pero picantísimo que empiece a la noche con este pepe y le estaba buscando dos fighters al momento así que vamos a ver viene busque ay 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 aquí lo viene buscando johan que va buscando el movimiento quiere fulminarlo pero no johan que viene por la parte izquierda vamos a ver si logra capturarlo pero no decide bailar un pasito para la izquierda otro para la derecha en el paso del costado se llama hermano lo están buscando johan que dispara en este momento la están buscando esto y eso crack reviente un directo con 100k amigos 100k se imagina ahí está bailan al costado lo busca lo graba el cabecerero papá ahora si le descuenta quiere castigarle pero no se defiende también el campo que ya está tocado y homie que está en problemas no tiene alma duro en la cabeza un menos 500 puede aparecer en cualquier momento 1887 repara el casco aquí lo viene buscando Paul Light que va girando trata de levantar la mira 1887 para él dos tiros hermano aquí va buscando la escopeta se le iba de frente pero quedaba el tiro ambos se perdonan la vida y de que manera tremendo lo que estamos viviendo aquí cuando se viene el movimiento por parte de Paul Light que quiere castigarlo Paul Light que va a querer azotar a ver aquí está Paul Light aquí está Paul Light aquí está Paul Light vamos a ver si lo quiere castigar lo está buscando en este momento pero Johan se defiende bien y le pide el tiro vamos a ver si le puede castigarlo daaa popó 3 a 3 se pone listo yo quisiera saber qué están paseando en qué sentido la camisa de Celica y Michael están están concentradísimos hermano no porque quedan muchos quedan 4 pvp más killer 4 más y vienen nombres muy pesados ¿me entiendes? y estamos modo chill yo estoy modo chill porque ahorita cuando venga la insanidad el diablo tú viste eso el demonio qué maldito tiro quiero ver la insanidad al 100% y la gente va a esperar eso la gente está esperando también eso pp ¿me entiendes killer? claro que sí hermano hasta yo voy a dosificar por ahí porque se viene una noche de bastante trabajo gente de bastante momentos épicos de seguro eh muchos click estarán saqueando ya me imagino los click cero por ahí modo activado ah sí 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 un saludo para esos click cero que se la buscan también que son goceadores goceadores ¿cómo se llama? goceador ¿cómo se llama? ahorradamente un saludo para todos esos click cero que andan por ahí eh son muchos no menciono nombres pero un saludo para ellos sí un saludo para los crack a ver vayan buceando gracias a dios es como una extensión de lo que uno trabaja y hace sí loco eso es claro eso sí siempre recuerden gente tener en cuenta lo que vienen siendo la regla dentro de internet y hagan sus respectivas menciones ahí viene buceándolo castigar ahí viene levantando la mira Paul ay papá que quiere darle no consejo pero está bastante tocado Johan tiene que proponer en este momento a ver qué va a hacer Johan en pantalla buceando Johan que decide esperar un poco ahora sí fue a buscarlo le pasó por el guiado tarde para soltar el tiro pero le está cerca que un poco bugeado ahí logra salir del boot ahora tiene que salir del entierro aprovecha para curar sus herramientas en este momento va girando lo guiado hay que castigar pero no a la cabeza Johan que quiere llevarse el enfrentamiento lo va a buscar así que ahora vamos a ver si Johan puede con él al picho trataba de castigarle aquí se viene bugeando el movimiento Johan que va avanzando ahí viene Johan girando por la parra de derecha Paul Light que no quiere regalarse pero también se le muestra ah a ver ahí se está bugeando lo loco es que este tipo este tipo mete tiro loco así sea por el espacio más estrecho así que vamos macizo como diría el buen tío Celica préndase macizo ahí a compartir y a dejar su like su reacción rápidamente viene Paul Light que lo va buscando y Johan que pone una pared cluy de una se va de frente quieren acabar con esto lo está buscando 5-3 y Paul Light que remonta quiere poner una segunda sala que termine fulminando y poniendo al 1-0 a favor del clan Real D un Real D que hoy tiene su revancha un Real D que fue 21 un Real D que se está jugando el honor se está jugando todo papá ellos lo saben y Paul Light vino a poner la casa en orden con este primer PP lo está bugeando trata de poner la parte derecha igual los del CLK vienen a confirmar su victoria ya una vez vencieron si una vez pudieron dos veces también dicen ellos así que todo se está prendiendo ya papá viene por la parte derecha va buscando Paul Light y tiene cerca la pared CLK llegaba justita Joshito va saliendo quiere llevarse el enfrentamiento lo está buscando Paul Light que se ubica Paul Light que se cubre con la pared tiene que poner la pared CLK rápidamente va a buscar el botiquín Johan sabe que lo tiene tocado Paul Light que se defiende bien trata de curarse pero no le dejan aquí viene Paul Light vamos a ver si logra hacer las cosas bien Johan que está on fire Johan que lo va buscando Paul Light que no ha podido recuperarse por un poquito lo calientan a donde le peguen lo pueden derribar 119 de vida queda encerrado entre las paredes de rival y sus paredes propias lo está buscando donde sea quiere confirmarlo Johan ya no le importa el menos 500 está buscando descontar el punto y donde lo ve papá y mismo le pega lo revienta de uña lo revienta primera sangre Johan 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 4 ay dios mio que es lo que está sucediendo vamos a ver que es lo que va a pasar aquí yo estoy intentando ver que es lo que va a pasar sabes quiero ver los otros pvp quiero ver que es lo que va a pasar con pintia con yang r con soy nada con pain sabes lo que te diga con asias eso lo quiero ver también ojo pintia no solo no solo a defendersele casi no también su honor como jugador no? si amigo primera sangre wow dios se tiró lo pejo en el aire lo desapareció lo viste justicia fue ese tiro no se ha dejado Johan viene con la monar en alto papá y ojo que si con el unio un amigo a ver lo está buscando en este momento opa fallaba el tiro Johan está buscando olai opa el piso trataba de poner la pared club pero terminaba disparando se le cruzan los cables ahí sigue son de móvil oiste hay que recordarle a la persona que esté primer pdp son dos mobile para que lo tengan en cuenta las pesetas ya no están jugando exacto exacto son dos mobile hasta ahora las pesetas vienen próximamente que ya mucha gente ya lo está esperando aquí viene el movimiento de Johan papá que va a querer cantigarlo lo está buscando el tiro a la cabeza de una en una casi que con piremanes el punto a su favor y a favor del CLK Johan Johan que se va girando por la parda en este momento tratando de castigar a Pauli Pauli que no quiere dejarle ninguna sala no va a ceder un punto y va a querer el fulminello de una que lo va buscando ahí viene el movimiento vamos a ver que hace Johan ay 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 Johan que está buscando quiere llevarse el punto quiere llevarse el punto Pauli que también lo va a buscar se le va un poco de frente lo estaba esperando ahí justito llegaba la cobertura por parte del jugador del RG4 que sabía que su rival lo estaba esperando ah que tiene que salir a ver viene la zona la espalda del señor Pauli el tiro que llegaba de Johan para fulminarlo de una pero la pared club terminaba siendo la mejor de la cobertura aquí lo está buscando para donde te metiste por parte de levantar la mira Pauli aquí lo viene buscando viene el movimiento va a tratar de castigarlo nooo viene dos paseando cerca tratando de castigarlo nooo se lo va a querer llevar trea tras punta hay que cuidar el hip-shot wow se va a ir al mejor de 3 el pvp Johan pensé que iba a perder realmente pero se está recuperando a la bestia pregúntenle a Johan no Johan tiene que tener el corazón a la mano si primera dios ay 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 se pica todo a un punto del 1 a 1 a un punto el 2 un tremendo hecho casi lo fulmino va a cazar nooo ALVARO CRIMINAL Pauli lo dejaba agarrar aliento pero le dice no papá tanto nadar la orte en la orilla real junior quien va a venir de tu parte tiene rg4 plaga plaga contra pain esto puede ser un pvp por lo menos de mi parte muy esperado pain plaga amigos dos de mobile que tienen muchísima reputación los dos esto sí que es una locura literalmente así que estén atentos este es el segundo pvp se va a enfrentar plaga contra pain de mi clan esto es un pvp muy épico los dos son mobile para que lo tengan todos ustedes en cuenta salieron amigos estén atentos aquí se viene pain que viene bujeando rápidamente proponiendo ahí está una para el club buena la cobertura a ver si va a sacar el arma de una va buscando el headshot aquí no hay aguante de una se va viendo la jugabilidad de ambos que van a arrullarse de una van buscando el momento trata de levantarla mira pain pain que va avanzando aquí está la serie K que tiene que poner la casa en orden empieza perdiendo a las piernas se acuesta ay le está buscando plaga que logra castigarlo pain que se está preparando miren muy bien ambos ambos ponen pared ambos disparan ambos se curen perfectamente pero también si quieren castigarse alta por la virja trataba de darle pain pero no lograba capturarlo ahora si venga papá que nos parece se proponen el juego frontal esta pinzada la deja viene buscando el cabecero one ball ahora si viene pain buena la cobertura por parte del jugador de celica a ver que va a hacer el señor plaga a ver que va a hacer plaga plaga que tiene un outfit tipo celica eh aquí viene pain viene metiendo el run tremendo headshot que logra coger como su líder como su líder ya si ajajajajajow hay al parecer si a la bestia resignación grande justicia Aquí viene Pin que va girando Para la parte derecha Trata de castigar Pin que va buscando El castigo se va moviendo bien El jugador de CLK Que quiere capturar a Plaga Plaga que se va moviendo Plaga que le pula el piso Plaga que no lo ha logrado Contar un cabecero A diferencia de Pin Que ya dejaba sin casco Plaga Aquí viene avanzando el jugador del Real G Que va a querer castigar Aquí está Pin Pin que se prepara Plaga Que está tocado a un tiro Y cae Plaga Pin que la zona no lo ha logrado a quitar Le lo ha castigado Otra vez para Ojo Ojo que le lo hagan a pegar un tiro A Ojo se dejan bastante tocado Primera Sancho Tuvo un tiro todo el tiempo Y no le dio el tiro Dios Este PvP Michael Si te voy a decir que está intenso Hay que recordar a la gente Que todo el teléfono Esos son teléfonos móviles gente Hay muchos que ya saben No y aparte De teléfono saben que son Reales Reales Esto si No hombre Meto las manos Ahora si se va preparando Plaga Que va a querer castigarlo Papá Plaga Que va buscándome 18 67 Hermano Dos tiros para querer castigarlo La medieja a favor De lo que vendría siendo el jugador de SNK Pero Plaga está proponiendo el tiro Se está jugando intenso El Ruge está buscando Aquí está Plaga Que se está moviendo Y le propone Venga papá Venga Vamos a ver Aquí está Plaga Que se va moviendo Viene por la parte derecha A ver si logra coger el tiro Aquí está Plaga Buscando en todo momento Castigar a su rival Su rival Que se defiende bien Una M10-14 Va a saltar Por la Verge No lo logra esperar Aquí está buscando Plaga Buscándolo en todo momento A ver que hace el jugador del CLK Que se cubre bien Con las paredes del club Plaga Que viene el giro Por la parte izquierda Buenas las paredes También de cobertura Para el jugador De aquí tratan de castigarlo Que hay en una zona baldosa Levanta la mira Pero no Se pasa bastante cerca Salta Y salta la rana Aquí trata de castigarlo Por detrás de la pared Saltando Trataba de buscar el movimiento Vamos Tiraba los tijos Ahí soltaban tiros Y ambos fallaban Están buscándose En todo momento intenso Que está esto Picante Dos jugadores Live Mobile Reconocidos Siguen respetados Por la comunidad De Free Fire Aquí lo viene buscando Plaga Va girando Hielo 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 M18-77 Para Plaga Las paredes del club Que terminan Siendo las más usadas Tremendo Que hizo Plaga Ya que lo tiene sentenciado Aquí va a buscarlo Le viene metiendo a Ruta Tiene sangre Lo está buscando El picho Segura Su ronda Dos Yo lo que te voy a decir Michael Es que Payne Tiene la costumbre De remontar siempre A ver Que va a hacer Ahora el jugador De Celica Payne Que viene avanzando Viene por el costado Derecho A Plaga Que ya lo logra Que ya lo logra ver Por una pared Que marca la zona De guerra Lo está esperando Tira el tiro Plaga Pero lo fallaba Valga la redundancia Dos veces Lograba tratar De castigar Ahí está Va buscando Payne Que está buscando El momento exacto Para pegar El guambane Aquí de verano Lo va buscando Le mete tremendo Ruta Ahí al tiro Se agarra De levantar la mira Peñero No Ahí está La pared El club Buen movimiento Por parte del jugador Del Celica Que quiere castigarlo Se va girando Trata de darlo Todos los papás Se unió Al éxito Lo va buscando Payne Los tiros que están pasando Relativamente Cerca Aquí lo busca Payne Plaga Que le logra descontar Se está poniendo Picando esto Venga papá Que no pasa Eso le dice Aquí trata de castigarlo Bueno la pegada Si lo va a querer Y vale Mero Que tiene intensidad Payne 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 Que pone La pared del club Payne Que quiere rullar Payne Que se cubre Viene A ver Que va a ser El jugador Del Celica Que está esperando Y busqueando Al mismo tiempo Lo que vendría Haciendo Su jugano El encuentro Así Contacto visual Dios Salto primero Ahí se volaron Dios Yo no sé Ni como falló Plaga Porque lo tiró Primero Y él no había saltado Sin embargo Cuando Plaga Saltó El primero Él me entiende Lo aseguró Vamos gente De en su live De en su reacción Que estaba Y no se ve En todos los días Gracias a todo El que está apoyando Gente En verdad Muchísimas gracias Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Que esto está empezando Vamos a ver Qué pasa Dice El líder Mira eso Cada vez Se van poniendo Más picante Y espérate Hay una mencionadera Todo el mundo Está mencionando En Instagram ¿Viste Michael? Tienes que ver Tu Instagram El mío también Los dos están allí Todo el mundo Mencionando Gracias Ahorita Lo que nos están Estiquetando Ahorita Nos vemos Y los reporteamos Y los saludamos Hasta los seguimos Y están haciendo Las cosas Bien Viene Pine Que quiere castigarlo Pine Que tiene Tratar de castigarlo Así lo está buscando En este momento Viene el movimiento Por parte El señor Pein Que va a querer Fulminar Los dos Está hecho Igualado Un Pepe Que está para cualquiera De los dos El nivel Está igualado El resultado Está igualado Y en estos momentos La cara De un ser al otro También Está igual Aquí viene buscando Plaga Que trata de soltar El tiro Lo soltaba Y lo graba Pero fallar Alguien Que no falla Papá Pein Que lograba Castigarlo A 320 De vida Termina quedando Plaga Que otra vez Que castigado Lo está buscando Se gira Tratar de total El picho Dios Es que ese Payne ¿Sabe que ese Payne Fue el primer jugador Que inició conmigo Los Pepe El primero Después se me fue El clan Porque se vendió Por una cuenta Sakura Luego no sé Qué pasó Con esa cuenta Y aquí El crack Está otra vez Conmigo Pero sí Este fue el crack Que empezó conmigo Literalmente Todo eso Luego llegaron Otros cracks Pero Payne fue el primer Integrante Que dio mucho De qué hablar Y sigue haciéndolo Mira eso Contra el Muno Lo mejoré Tu clan ¿No Michael? Sí 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 Hay a la trayectoria De un Plaga Que sabe lo que es vencer En vivo y en directo A los mejores PC De todas las regiones Y que hoy Se está enfrentando A un Mobile Que le está dando De tú a tú Cada momento Se castigan Toma y dame Está esto Toma lo tuyo Acá está el vuelto Se termina Regresando Los tiros Se están buscando En este momento El picho No lo ve A encuajar el cabecero FVP más interesante En lo que estamos viendo Viene el movimiento Por parte de Payne Que aprovecha para curar Ahí está una pared club Payne el tiro Que está buscando Se cura mejor Se pone en sus botiquines Ahora sí A buscar La victoria Payne Que lo está buscando La pared club Que termina quitando Uno solo balto Hasta el enfrentamiento Levanta la mira Plaga Que trataba de culminarlo Payne Que no se deja Al piso La pared club Viene la cobertura Viene por las barras De derecha Se está poniendo interesante Cada vez tiene más intención Y también tensión Papá Aquí lo está buscando El señor Payne Que viene metiéndole rush Quiere acabar Con el jugador contrario Pero Plaga No se deja La logra Contactar otra vez Venga Aló ¿Eres tú Plaga? Sí Sí Venga Que fue eso Venga Que fue eso Ahí está Payne Que va girando Plaga Que lo captura Sin casco Lo deja Tremendo Kicks Que logra pegar Plaga Que se que lo tiene tocado A 90 de vida Un tiro Y termina fulminando Se está curando En estos momentos Payne Que ya agotó Sus dos Mary Kicks Y se tiene que curar Con la marra Del EP Ahora sí Perrodón Se pone un botiquín Dos que tenía Ya no les queda otro Aquí pone bien Su pared club En el cubrimiento Por parte del señor Payne Con la pared club Que empieza a poner una Al costo derecho Una a la izquierda Avanza pared Dispara pared Alman Disparete Que buen movimiento Por parte de ambos jugadores Aquí está un Payne Que quiere fulminarle Plaga que va girando En estos momentos Lo deja con una sola baldosa Buscando el tiro Le propone Entra por aquí Papá Venga Que no es para eso Una sola baldosa Termina quedando fuera El señor Plaga Que trata de castigarlo Se cubre bien Payne 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 Que pegue el tiro Se lo lleva a Plaga Dios Se esperaron Hasta lo último Literalmente Yo juré Que Plaga Se iba a quedar Fuera Tenía más vida Es lógico Ya sabía que lo tenía tocado Y él podía usar La inversa La que hacemos mucho Si Payne Fue racido rata Lo dejaba fuera de eso Te muestra mucho Con esa actitud Aparte de un torneo Tan importante Como este Un PvP Tan épico Sabes Da mucho de qué hablar Gracias Gracias Te lo agradezco mucho Bendiciones Brother Ay Dios mío Vamos a ver Que es lo que va a pasar Aquí Michael Este PvP Si me está Este PvP Si me gusta Este si ando Y este es uno De los PvP Bueno de la noche Porque todavía queda El de Jan R El de Asia El de Pintia Todavía está Soinada por allí Quedan Quedan mucho Este está bueno Los anteriores Están buenos Benkov Hay mucho crack Que la gente quiere ver Pero ya se está enfrentando Plaga Y Pain Y van A la par 3 a 3 Uy Apenas son un dedo Ya le quema las manos ¿No? Ay Doble rateada Doble rateada De plaga Lo sabes ¿No? Si 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 No no Ahí Ahí le dio Por la Le dio trancado Ahí Claro El otro se estaba Descubriendo Uy Estas son cosas Que pueden pasar Hasta en la pelea De boxeo Pasa ¿Sabes? Entonces uno Bárbaro Peter Bang O Friaraña Por arriba Esto si se va a ir El mejor de 3 Y va a dar mucho De que hablar En este BVP ¿Oíste Michael? Esto si estoy Segurísimo De que va a dar Demasiado De que De que De que hablar Porque Ellos en su clip Pegan menos 500 Pero que no se están Enfrentando a cualquier jugador El otro no se lo va a permitir Oye aquí No es sacando Clino No aquí juega Ganar Ahí le salió Un clipsito Al plaga Pero uff Ahora tiene que ganar Está difícil Ahora si papá Viene Plaga Que quiere Fulminar En los 4-3 Está esto Rompe la paridad Del de Realgy Vamos a ver Que termina por pasar Aquí quien se iba a Lo que podría hacer En la primera y última Seña O quien se llevaría La ventaja Para ir Al mejor de 3 Y vencer Y la segunda En este momento Se está preparando Plaga A ver si quiere castigarlo Si si lo va a buscar Pero bueno La paridad Por parte Del señor Jugador Pain De los chicos Del CLK Aquí viene Pain Que está rodando De castigarlo Pero por eso Para el club Aquí le rompe La intensidad En este momento Quiere avanzar El jugador Pain Me gira Y castiga Pero no La paridad Que terminaba Haciendo la mejor De las coberturas Aquí se viene Por la parte De esta Pain ¡Primero sangre! ¡Ando! ¡BRO! Eh amigos Amigas Me encantaría Que todo el mundo Lo que esté aquí En el directo Ponga 80k Somos 65 mil personas Créanme Que si llegamos A los 100 mil Espectadores Voy a hacer algo Una dinámica Nunca antes vista En mi canal Para que todos Ustedes lo tengan En cuenta Amigos Y vienen Algunas sorpresas Para ustedes Así que la verdad Que me gustaría Llegar a los 100k Al día de hoy Pero primero Hay que llegar A los 80 Luego a los 90 Y luego a los 100k Recuerden que todavía Falta por llegar Asias Falta por llegar Jan R Falta por llegar Pintia Falta por llegar Benkov Que se van a enfrentar Ahorita Ahorita estamos A la parte De los pvp móvil Para que lo tengan En cuenta Se están enfrentando Plaga Y Payne Los dos son mobile Y los dos son de México Oyeron Payne también es mexicano Así que vamos a ver Que lo que va a suceder Aquí Recuerden eso Amigos Otra cosita Lo que hayan Comprar diamantitos Recuerden que con Razer Gold Le sale muchísimo mejor Porque incluso Le dan Razer Silver Cada recarga ¿Sabes? Va acumulando los puntitos Y luego pueden cambiarlo Por teclado Mouse Y un montón Donde periférico Pintia Porque Renato Ben Encuentra En la historia Mía Para Manifor Nuestra Y si Le van Y si Van a recargar Una cobertura Por el fuerte El señor Payne Que quiere castigar A Plaga Quiere azotarlo A la cabeza Si va el tiro De Payne Y un Plaga Que lo está buscando Por doquier Payne y Plaga En una sola Valdosa Payne y Plaga En una sola Valdosa Payne Y Plaga Para ver Quien se lo lleva Terminan tocándose Ambos Bastante tocado Está el jugador Del CLK A nueve de vida Pero va a ponerse Un botiquín Ahí lo dejan Recuperarse Rápidamente Viene por la parte izquierda Está tratando Acá alentarlo Tiene que buscar La sola segura Lo está haciendo Payne Buena 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 La cobertura Por parte del Payne El jugador Del CLK Vamos a ver Quien se lo está Llegando Se está poniendo Venardo Esto viene Por la parte derecha Payne Que va a querer Cantigalio Payne Que va buscando Su pared de club Payne Que va buscando Su cobertura Avanza Plaga Para azotar Y llevarse El enfrentamiento Plaga Que se va Te va poniendo Pared Aganceada Rápidamente Insani Y empiezan Los movimientos Por parte de ambos Jugadores Que ninguno Quiere regalar La cosa 4-4 Primero Dios mío Payne Estaba un solo tiro La zona Lo puede haber matado También Vamos a ver Que es lo que va a suceder En esta partida Este PvP Me gusta mucho Son dos cracks De mobile Los dos son de México Muy conocidos Ambos Así es Papá A ver si trata De castigarlo Plaga Que quiere azotar Al jugador El CLK El CLK Que tiene que ponerse activo Y recuperar ronda Primera sangre Vamos a ver Si logra Fulminar Ay 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 5-5 Killer Más o menos Cómo ves tú esto Crack Cuéntame Cómo lo ves tú Demasiado igual Es que Mira Aquí ambos Ya tienen su trayectoria Uno empezó contigo Plaga llegó Y de una Se hizo una carrera Rápidamente Demostró que tenía nivel Y aquí Se está demostrando Celica Que tienen un nivel Demasiado igualado Estamos viendo Un PvP Demasiado igualado Celica Se ven el marcador Se ven la jugabilidad De ambos Si 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 Aquí Aquí lo que estamos viendo Es que Este PvP Está muy parejo Y son los nombres Oíste Killer Los nombres Los nombres Que hay No son cualquier cosa Son nombres Muy pesados Muy muy pesados Demasiado pesados Ahora si papá Con este nivel Que estamos viendo Se prende Macizo Las transmisiones Se prende Macizo Que Los PvP Que están picantes Vamos gente Date el botón De like Reventando Las reacciones Compartiendo Revienten Ese botón De compartir A la mamá Al tío Al abuelo Al primo Al otro Al otra A lo que quieran Papá Pero comporte Y ya Que esto Se está poniendo Winio Pen que pone Una pared Que se cubre Bien A ver Que va a hacer Plaga Que tiene que Contrarrestar En este momento El ataque De un Pen que le está Jugando sin temor Plaga Que el juego Inteligente Lo espera Por el costado De la pared Ahí trata De castigarlo A ver Que va a pasar En este momento Trata de azotarlo Viene Las pegadas Tratan de levantarla Mira Pero no Lo van buscando Al picho No voy a rozar Ni la cabeza Pink Lo estaba buscando Pero rápidamente Pone una pared Club El jugador Del R Que cuesta Plaga Que quiere castigarlo Pero no Que tiene bastante tocado Ambos Que están bastante Tocados Plaga Que la dejo Pinchada Ahí vamos Eso no Chanclita Papá Ahí vamos Ahí vamos Una rondita más Una rondita más Amigo Una rondita más Nada más Estamos activos Estamos activos Vamos Y se viene el movimiento Por parte de los jugadores Tratan de que castigar Ahí se viene el movimiento Véngase papá Ahí están tratando De que castigar A buen árbol El movimiento Por parte del jugador Que quiere fulminar Los plagas Que se va moviendo También bastante rápido Plaga Que tiene que ir A buscar su resultado En este momento Le logran cambiar Los papeles La primera sala Estaba picantísima Vamos a ver Quien se logra Llevar El enfrentamiento Vamos a ver Si viene Paseando En todo momento Busqueando Que castigar Aquí se viene Plaga Plaga Por una pared Club Plaga Que ya no sale Tanto al rush Parece que se dio Cuenta Que ping no anda En juego Trata de castigarlo Ahí está Plaga Que decide jugar Bastante Ping que lo ha puesto Esperar un poco Detrás de las paredes Tremendo Lo que logra El jugador Del CLK Con un Plaga Que empezó Full rush Y en este momento No le queda otra Que tener el cuidado Debido Ahí Con respecto A su rival Aquí viene Tremendo Cabecero Cada vez que se asoma Lo castigan Ale Pich La cabiza Todo Lo está buscando Plaga Que tiene que pegar El one ball Plaga Que la dejaba Pisadí Insanity Estaba buscando Pero Plaga No lograba Cuajar el tiro Aquí lo era buscando Epa justo Llegaba a la pared Club del jugador Pain Pain Que está a una ronda Pain Que está a una ronda De llevarse La primera sana Plaga Que tiene que poner La igualdad En este momento Se pone una pared Se pone un botiquín Se cura Ahí Su chaleco Sin casco Está Plaga Ya Pero se logra Reponer con un botiquín Algo de vida Ahora sí Lo está buscando Aquí viene El jugador Pain También Que está haciendo Las cosas De maravilla Tiene un Plaga Bastante Bastante Al costado A las paredes En este momento Siempre Metiéndole Rue Tremendo Lo que está haciendo Pain Tiene miedo Al éxito Serio Nego Dice Que lo va buscando Le mete el Rue Por la parte derecha Lo quiere acabar Pare Pare Tire Pare Tire Pare Tire Pare Del Rue Y la pared Del Rue Y la pared Primera sangre Uff Deon Uff Uff Eso sí se vio épico Dios mío Siete a cinco Primera ronda Es el mejor de tres No se preocupen Amigos Que todo va a pasar Vamos a ver Vamos a ver Que lo que Vamos a ver Que lo que Segunda sala Que quiere Full Vinalio Así que Vamos a ver Si logra Llevarse La primera Ronda De una Dicen Que el que Pega Primero Pega Dos veces Será Que el que Pegue Primero Pega Dos veces O el que Ríe De último Reirá Menta Viene El movimiento Paine Que ya logra Pegarle Tremendo Cabecero Plaga Que la sufría Aquí está Plaga Que trata De castigar Por lo alto Opa Lo veía Paine Padón Hombre araña Aquí estoy Vamos allá Vamos allá Vamos allá No Dice Dice la gente Que siempre Que un jugador Se mete con una novia Baja en el nivel ¿Es cierto eso? Puede ser Yo creo Que tiene mucha razón Pero es que ¿Qué pasa? Hay que Me entiendes Dios Se Paine Viene Pero pegando Duro Dios Dios Paine Ese es tuyo Paine Aquí trata De castigarlo Viene el movimiento Por parte De Plaga Trata Seamos sinceros Killer Michael ¿Tú ves como estos jugadores Se mueven tan rápido? Se mueven demasiado rápido Demasiado Te lo juro que Yo siento que Plaga en ese momento Sintió el terror así Porque no sabía Por dónde le iba a salir Paine ¿Sabes lo que te digo? Pero es que también Plaga juega así Contra Paine Entonces es algo De lo cual Yo soy de PC Y digo Amigo Se mueven muy rápido Muy rápido Para ser mobile Se mueven muy rápido Hay que mover rápido Eso dejo Por razón Es que encuentran Novia de una La novia no lo deja Por algo Eso dejo ¿Cómo? Ahí salen Los Spiderman Insanidices Eso dejo Deben tener Músculo Así Deben estar Está mamadísimo Lo dejo Mamadísimo Hay que preguntarle A ver Entrevista ¿Qué significa Estar con un novio Que juegue Free Fire Y sea pro? Ya tú Que se lleve Ahí está salita Papá Será Paine Con un 2-0 O Plaga Marcando el 1-1 Que le devuelva el honor Al RG4 Vean chico Aquí lo está buscando Le pisa la M10 Está buscando el cabecero En este momento Se va tirando Ahí estaba Plaga Ya está buscando Solucionar rápidamente Ortodoxa Bien Ortodoxamente De una Trata de castigar El jugador Del rebelde Dios Aquí se viene Vamos a ver Si lo logra Cancelar Por completo Plaga Lo busca Una pared Club Se mueven Con más respeto Ahora Ahorita iban Al full route Papá Y ahora Se está moviendo Con más respeto El uno hacia el otro Saben de lo que están Hechos Pueden castigarse De qué manera Ahora si va avanzando Plaga Vamos a ver Si logra llevarse Este irán Enfrentamiento Aquí se van moviendo Plaga Por la parte derecha Trata de castigar Pero Pin Que lo iba a decirle Detente ahí Aguanta Oh Tranquilo Y le pega Tremendo El competencio Que lo hace Aguantarse un poco Aquí está El jugador Plaga Que se quiere llevar El enfrentamiento Viene metiendo La zona Que está llegando Cerca Ya le toca La cabeza Un cabecero Que puede solucionar Fuera de zona Plaga Vamos Plaga Vamos Plaga Vamos Plaga Plaga no lo tiene fácil Contra Payne Michael Vamos Plaga Vamos Plaga Que te apoyamos No importa No importa Puede ser Un toro No puede ser Uno de esos Jabalíes De los Montes Que matan A la gente ¿Cuáles son esos? Los jabalíes Sí, sí, sí Sí, pero Pero bueno Nada, nada Que la descripción Tuya fue No sé Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, hermanos Se están buscando Ahora sí Para su lado Se logra Castigar su vida Ay, Plaga Como que se está Estatando Killer Killer ¿No sientes tú Una desatación En Plaga? Está jugando Con más seguridad Porque cuando Payne lo castigó Literal Veíamos A un Plaga Que no le quedaba Otra Sino que aguantar Un poco Ante el root De Payne Y ahora Parece que Plaga Se está dando cuenta Que tiene que rullarle Y en una sola Baldov se están Ahora es un Tommy Dame Una y una Se están dando Increíble este PP Aquí viene Plaga Que pone una pared Glute Y viene avanzando Papá Ahora sí Quiere jugar Más agresivo Se viene por la parte Izquierda Plaga Que quiere castigar Ahí lo está buscando Plaga Buscando el movimiento Buena la pared Glute Un Payne Que le está buscando ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Ese tiro ¿Qué? Uy, ese tiro Todo muy 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 ¿Qué? Claro, hilo Muy raro Muy raro Que te salga La palabra No venga Ni que disfruta Muy raro Estuvo raro Yo no había reaccionado Un tiro así Celica Eso fue un tiro Loco Tirando pasos Como Michael Jackson Para atrás Dios mío O sea, yo literal No Wow Es que no lo puede Ni narrear Loco O sea Ya el cojado había pasado No sé cómo le dio Uf Buen tiro Ahí le dio Payne Uy Venga Payne Venga Payne A un tiro Tienes corriendo Cuidado Tiene el hallato Ay Se le vino Ay Damn Viste ese tiro También de cerca ¿No? Si, si, si Hubo bueno Dios Pero es que esto Se está dando duro Así haya sido puro amarillo Da igual Se vio muy épico Porque lo buscó Siendo que el otro Tenía ese hallato Más prendido Que vamos Avanza Payne Avanza Payne Que lo va buscando En este momento Quiere tirar Vuelga la redundancia Un tiro Que se termine Siendo Que le levante la cabeza Para el Celica Aquí está buscando Payne Cuando la paridad Dice presente En la segunda sala 3-3 Está esto Está de loco Se está poniendo Tremendo Ahí lo viene buscando La parte derecha Va a querer castigarlo Payne Que va buscando En todo momento Al señor Plaga Plaga Que decide también Rusear Pero de costado Aquí se viene Plaga Poniendo una pared A ver si Payne Lo logra encontrar Aquí lo está buscando Detrás de la pared Te va a esperarlo Plaga Está buscando El pinto Exacto Con el paso Del bot Quería resolver Pero Plaga Se le mueve Payne Demasiado rápido No Funciona El paso del bot Al pecho Pisa ahí Ahí está De castigarlo Plaga Que está tratando De hacer Está bien Trata de girar No Payne Que se defiende De la manera correcta Ahí trata De hacer las cosas Bien Plaga Que está buscando Que castigar A un Payne Que está el otro Payne que decide Ponerse el opotiquín Y buscarle Ahí viene por la parte derecha A ver que va a hacer Payne En este momento Va a querer fulminar A su rival Ahí viene por la parte derecha Payne Buscándolo Payne Buscándolo Plaga Defendiéndose Plaga Está buscando el tiro En una sola baldosa Salta el uno Salta el otro Salta Que salta la rana Ahí lo va buscando Por la parte derecha Ahora Payne Que está tratando De cazar Los Plaga Que le gana Opa Le pasaba cerca No lo hubiera Pegar en la cabeza Son rápidos Los movimientos Por parte y parte Que es muy difícil De pegar un cabecero Que rápido Que se está moviendo Trata de levantar La mira No Ya no está Papá Le se cierran Los ojos Vamos a ver Que lo que va a pasar Aquí Son estrellas Gratis Amigos Así que estén atentos Estrellas gratuitas Amigos Todo el mundo Puede enviarnos Son 50 200 estrellas Gratis Hace como si fueras Enviar estrellas Y te aparece La cantidad Gratuita Para enviar Gracias Estén atentos Vamos a ver Que lo que está pasando Ahí se lo Ahí lo está cerrando Hacer bien El jugador Del CLK Que quiere expulminarlo Rápidamente Quiere llevarse El enfrentamiento Aquí viene Payne Ojo con Payne Trata de levantar La mira Pero no Está posicionando De la mejor manera Payne Que trata de castigarlo Aquí viene por la parte derecha El otro Que se va moviendo De manera correcta Ahí vienen haciendo Focus En lo que van a hacer En la pegada A la cabeza Para definir De una La caída De su rival Cuatro Para Plaga Tres para Payne En este momento Lo está buscando Ahora detrás De una pared Se logran Cubrir ambos Aquí viene Payne Buscando el movimiento Trata de calenciar Lo bueno Son las dos Se le gira Pero falla Payne Que loca Tiga Payne Vamos Vamos Que la gente Confía en ti Plaga Vamos Plaga Venga mi rey Remonta Dios mío Muy pero que muy pendiente Amigos Son de 50 200 estrellas Todos los mensajes Aparecen Y todo el mundo Lo puede leer Así que aprovechen eso Amigos Vamos a ver Que es lo que va a pasar En este pvp Espero que gane Payne Amigos Cuando Payne Lo golpea Lo pone a esperar Plaga Que se llena de confianza Y lo está esperando Pasa cerca Tremendo cabecero Lo logra calentar De una Payne En estos momentos Que sufre La furia De un Plaga Que se llenó De confianza Que se llenó El cambio El acelerador Y de todo Ahí lo está buscando En ningún momento Se esconde El jugador Payne De admirar Que a pesar De estar tocado Se propone Rook Buscando Lo increíble Lo que juegan Ahí lo va buscando La parte derecha Trate de castigarlo Ale Payne No El cabecero Plaga Que lo pulvina 6 Es a 3 Que se pone esto Será que remonta Payne Bueno de todas maneras Ya ganamos una ronda Se iría al mejor de 3 Cuando Payne Castiga a Plaga Literal Lo pone a correr Lo pone a correr De una Cuando Payne Se enciende Pone a correr A Plaga Pero ahora Plaga Está también Proponiendo Rook Si se puso La cosa De can Ahí lo está buscando Down De una No castiga Viene Plaga Que quiere llevarse El club Para la cabeza De una Lo tiene tocado Lo va a buscar Ahí está Para poner el 1 a 1 En el rastorno General Nos iríamos A una tercera Sala Plaga La quiere Lo quiere obligar Ahí lo va buscando Por la parte derecha Plaga Que está metiendo El Rook Papá Rookía a Plaga También Payne sufre Así que Payne Viene buscando El resultado También lo castiga Plaga Que está tocado Trata de reparar La armadura Y lo logra Ahora está buscando La salida Esperando que salga Nomás Para castigarlo Sabe que lo tenía tocado Pero le dio tiempo De curarse Tiene que quitar Las paredes Ya lo hace Plaga Ahora Pega El Payne Se lo quiere Fulminar Se lo tiene Que asegurar Donde sea Pegarle Y asegurar La sala Plaga 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 6 Plaga 6 Payne 3 Lo está buscando Al Payne Trata de fulminarlo Le importa Donde le dé Busque el cabecero Pero si le pega Al Payne Si quiere llevar Susana Lo está buscando Para donde va En el que no es Paíso Plaga Que viene Ahí está Ahí está Payne Que está buscando Jugando con la desesperación De Plaga Cuidado Que por estar desesperado Eso puede pasar Tremendo Hitcho No toca la zona A 20 de vida Plaga En estos momentos Se defiende Bien Payne Que mete Un Plaga Un Plaga Renacido Vamos a ver Cómo quedó El marcador Quedó 3 A 7 El daño Le ganó Por 1.400 O algo así Redondeando por encima Dice Plaga Que go Dice Plaga Que go Bueno Ya está tan listo Entonces dale go Pues Vamos Plaga Vamos Plaga Coño Recuerden Que estamos viendo Un PVP Mobile Para que lo tengan En cuenta Todos ustedes Todo puede pasar Estén atentos Vayan dando El aguante No hombre amigo Este PVP Se va a prender Durísimo Para que lo tengan En cuenta Así que Vamos a ver Qué puede pasar Y qué va a suceder En este PVP En este momento Estemos muy atentos Todos Bueno Bueno Killer ¿Qué pasa? Ay mi madre Espérate Espérate Que si quieres No lo haré Yo narro También Celiga No me espere No me No me Eso no lo mire Oye Michael narra Y Celiga También Eso que no he Escuchado Lo fuya De Celiga No muchachos Me dicen De una vez más Y me sigue Transmitiendo Que tú no vas Para eso Pasa Paso Hambre Tipo Narra Presional Así que Pilax Que se está Poniendo Interesante La cosa La uya Uno gira Pero Solo cantiga Ahí está El espíritu No logra Full de Minar Plaga Que quiere Llevarse El enfrentamiento Uno a uno Está este Pepe El que gana Esta cena Terminará Dándole la victoria En la general A lo que vendría Siendo su Clan Su equipo Su líder Plaga Por parte del Real Cuánta Insanidad Estamos viendo En esta partida Ay madre Tiene muy sorprendido El rendimiento De Pepe Increíble Lo que pega De Plaga Uno Ya se lo espera Pero De Pepe Como O sea Literal De poner A una leyenda Del free De mobile Como Plaga Que hizo una carrera En cuestión De nada Así Rápido Por su talento Ponerlo Venga Pepe Nos vamos Con este Buya Pepe Venga Pepe Nada Está dicho Nada Está escrito Todo puede pasar Pero son dos golpes Los que se llevan Ya Plaga Que está lastimado Ante un Pepe Que no le tiene Consideración Alguna Viene Plaga Plaga Que lo va buscando En este momento Se trae un poco Ahí viene Por la parte izquierda Plaga Que está sentenciado Lo Pepe Que devuelve Favores Ahí se están jugando Full Para ambos Que Pepe Que estamos viendo Y hasta se encasó Plaga Papá Se está poniendo Venardo Esto empieza a acercarse Meten la intensidad Meten el rust Tiene que ponerse Un botiquín Pepe Que lo está buscando Hermano Insanidad En todo momento Que insanidad Que nos están mostrando Mobile Si Papá Desde Mobile Te mandan un saludo Señor PC Aquí viene Por acá Plaga Ahí le está buscando Plaga Que no le queda Otra que retroceder Ante un rust Que le está metiendo Pain Que cada vez Que lo coge Lo castiga Hermano Tremendo Lo que estamos viviendo Acá Un Pain Que está Un Fire Modo Saiyajin Papá Aquí trata Se todavía Plaga Que empieza a meter El run También Aquí lo logra Castigar El picho Le está regalando Momentos clave En donde pueden Castigarle Aquí trata Plaga De castigar La pared De club Que logra Ponerla bien Viene rotando Por la parte derecha Ahí hace un movimiento Plaga Que lo está buscando Pasaba cerca El picho El picho Quiere llevarse El punto Quiere empezar A descontar Pain Que no se deja Pain Que se mueve Correctamente Pain Que busca El travesero Pero no Plaga En una sola Mendoza Se giran Se castigan Y a la vez Fallan Todo A la pared Lograban Pegar Ambo Aquí viene Plaga Plaga Que va buscando Ahí logra salir El jugador Pain Del CLK Pero Plaga Le sigue metiendo El Rush Vamos a ver Que va a hacer El jugador De RG4 En estos momentos Está avanzando En pantalla El señor CLK Pain Que trata De hacer las cosas Correctamente Aquí viene Pain Que está buscando Hermano Mire que hizo Todo el momento Proponiendo El Rush Y ahora Plaga Hace lo propio También Aquí viene Pain Si quiere Ruben Y papá Que no es para eso Va girando Por la parte izquierda Le está proponiendo Una cabida Para que venga Y rushe Le paso cerca Quiere castigarlo Ay trataba De agarrarlo Mientras iba De espalda Pero lo fallaba Pain Ahí está Al aire Sigue ese tiro La pared Glug Buena la cobertura Por los parques Del señor Plaga De RG4 Se va detrás Del solo Tremeto Cabecero Que dura Pegar Pain Pain le quitó Más vida Cuando la zonada Pegaron Vamos allá Vamos allá Ay Dios mío Que este Pain Viene lo más insano Que se puede Entonces el móvil Cada vez juega mejor ¿No? Pasa una semana Y viene más prendido Que nunca Dios mío Increíble Lo que estamos viendo En este momento Un Pain Que en este momento Quiere llevarse El 4 a 0 Y lo está buscando Aquí trata Y trata de castigar Bueno la pared Excelente el movimiento Al RUZ Están jugando Ambos ahora Plaga Que ya pierde El nervio Plaga Que viene rusheando Pain Que decide Esperarlo Ahora sí Se va girando Con la parte derecha Pain Buscando el RUZ Pero bueno La pared Club Que logra poner ahí Plaga También que sigue RUZ El RUZ Para ambos Jugadores Que están haciendo Las cosas De manera correcta Plaga Que está esperando Detrás de la pared Piso Ahí está Ahora sí Que viene Corriendo El RUZ Trata de levantar Mira pero no Al aire Se le iba La pared Club Tremenda Por parte Del jugador Pain Aquí viene Guineando Pain Que no se castigara Pain Que va buscando Por la parte derecha Buena buena La pared Club Buena la cobertura Por parte Del jugador RUZ Aquí está Plaga Que quiere llevarse El enfrentamiento Vamos a ver Si lo logra Tremendo Gencho Que le mete Plaga Ya lo deja Bastante tocado Qué tirazo Que logra ponerle Ay madre mía A 112 Dejan al jugador Pain Que puede caer Ante un Plaga Que tiene que meterle RUZ Y no dejarle Curar En este momento Ay Le daba chance De ponerse Los fotiquines Se recupera Por completo Pain Vamos a ver Si le mete RUZ Trata de castigarlo Pain Que pone la pared Club A ver Qué hace Plaga Plaga Que se va girando Plaga Con la pared Club Paga Que retrocede Tiene el enfrentamiento M1887 Le está metiendo RUZ Viene por el costado Derecho Quién será El que se lo lleva Alejandose De toda la zona Trata de castigarlo El Pritch Lo logra fulminar Vamos a ver Si lo manda Al piso Directamente El jugador De CLK Pain Que recibió Un castigo Aquí está El jugador Plaga También Vamos a ver Quién se termina Por llevar Ese enfrentamiento De la tercera sala A ver Si logra A ver Si lo Verdad Que no es Para eso Bueno La pared Club Ha pasado Bastante cerca Se quedó pegado Ahí el Pain Pero con su pared ¿No? Si, si, si No, no, no Se quedó pegado Se quedó caminando Ah Yo pensé Que se quedó Como bugueado Hombre Ahí a lo mejor No perdía la ronda Y tú comete un error Y aquí Ese error No, no, no Chao No, eso es un error Y chao Un error Y goodbye Vamos aquí Viene avanzando Vamos, vamos Plaga Que si se puede Plaga Si se puede remontar Vamos, vamos Plaga Viene Pain Quien gana Esta sala Se llevaba El enfrentamiento Uno a uno Está la cosa Tres uno A favor de Pain Plaga Que lo viene Vigilando El ganador De esta sala Será El ganador Del pvp Para el caso De estos dos Aquí viene Plaga Uno a uno Está el marcador Entre Plaga Y los chicos De Pain En esta sala Tres A favor de Pain Uno A favor de Plaga Que en este momento Empieza a descontar Ahí lo está esperando Pero bueno No parece Nudo Tampoco se termina Por regalar Qué buena cobertura Que tiene el señor Plaga Vamos a ver Si no De la fulminar Viene por la parte derecha Buscándolo Nada más Y nada menos Plaga Pain que decide Esperar un poco más Y le está costando Venía saqueando Puntos 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 A sus favores Pero parece Que los nervios Termina jugándolo Una mala pasada Aquí viene Plaga Por la parte derecha A ver Quién se va a llevar El enfrentamiento Si Plaga O el señor Pain Sigue Busqueándolo A ver Quién está Está metiendo intensidad Trabando de castigar Por la parte izquierda Ahí está uno Ahí está uno Viene a buscarlo Opa Ahí va el tiro La cabeza Plaga Que fallaba Igual que lo hace Pain Trataban de azotarse A su tiro Parecía que tuviera La mira en la cabeza Pero lo fallaba Plaga Trata de azotarlo Ahí está Plaga ¿Qué va a hacer? Ojo le salta Por la parte trasera Alexis Ahí está Perdón Cielos Vamos Plaga Vamos Plaga Viene avanzando Pain que le va a llevarse El cuarto Papá Sí, sí, sí El cuarto Punto a su favor Buscando la sala Plaga Que le viene de una No quiere dejarle Despacio Ojo de una Lo calienta la cabeza Pain que se quiere llevar El enfrentamiento Plaga que le saca vida Otra vez lo vuelve a tocar Lo tiene bastante tocado A nada Tremenda manera De responderle Plaga Que quiere llevarse El enfrentamiento Pain que quedó a nada de vida Toma y dame Ca esto Tú me das Vamos Plaga Pain que tiene la obligación De poner el 1 a 1 Para el CLK Aquí viene Plaga 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 Por la parte De derecha Lo está buscando Papá está bastante cerca Fejado a los tiros Para que siga rateando Estaba pegando dentro de la pared Mira a ver Dios mío Ahí se fue un tiro Justicia ¿Qué pasó Michael? Préndete crack Puede pasar cualquier cosa Tranquilo No estoy diciendo que Esté perdiendo plagas Sino que puede pasar cualquier cosa Que te prendas Sí, sí, sí No, no, no Estamos activos Estamos activos Apoyando A pesar de las circunstancias Aquí viene Pain En este momento Que quiere controlar El Gideon Quiere controlar En la calle El jugador Pain Que tiene la responsabilidad De poner la paridad En este momento 5-2 Y lo va buscando De una Lo tiene tocado Papá Lo sigue descontando Vida Ahí está Plaga Vamos a ver Creo que Plaga Ahí está Ahora sí Lo va a salir De la pared Epá Tremendo Venga Pain Venga Pain Venga Pain Dios mío Pain Dale Pain Dale Dios Es que no le da tiempo Ni siquiera verlo ¿Viste? Killer Me pongo a ver la perspectiva Pegan de un lado Pegan del otro Pegan de un lado Pegan del otro ¿Sabes? Los marean No sabes ni por dónde Te vas a salir Ahí Lo está buscando Papá Dejando El respiro No necesito Má Ni teclado Un par De manos Que como Como tienen Los dedos Los tienen cuajados Ya papá Lo que pegan En este momento Lo está moviendo rápido Saltan La reventa Trata de cacigarlo Pero no le des cuenta La vida Al espíritu Lo llevo acá Al interlio Se está poniendo Buen orden Esto Aquí está Pain Que está esperando Viene por la parte derecha ¿Qué pasó baby? Acá se se plaga A la bestia Buenísima Pain Bueno Llegó la hora De la verdad Vienen los jugadores De PC Ah Michael Sí, sí, sí Dios mío Ya llegamos a la PC No killer Michael ¿Cómo te sientes? Ya llegamos a la PC De lo que vieron ahorita Fueron Mobile ¿Qué pasó? ¿Se me durmieron? No No Se me duerman Porque viene Acias Versus Pinkoff Uno a uno El marcador general Y las PC Las mejores PC De la región Dicen Presente Acias para definir Su reinado Y también El del Real Die que caía Ante un CLK Con Mobile Ahora Las PC Deben demostrar Que pueden marcar La diferencia Acias que se va Girando Acias que va Busqueando a Benko Le pega el picho Trata de levantar la mira Acias que se cubre Perfectamente En este momento Acias que se cubre Perfectamente A la cabeza Iba el tiro de Acias Que ya deja Benko basteando Toqueado Ahí se va a mover Benko decide Curar Acias que se va Moviendo bien A ver ¿Qué va a hacer El del CLK Acias que quiere Pulminarlo de una 148 de vida Vamos a ver ¿Qué va a pasar El jugador Que muchas veces Ha dejado A Real Y en alto A ver Si Acias logra Demostrar Su reinado En el RG4 O va a ser Benko Quien le quite La corona Y de paso Ponga en jaque A lo que vendría Haciendo el RG Cualquier cosa Puede pasar Como que tú Te prendas También ahí En el chat Como estamos Prendidos Todos Reaccionando Compartiendo Papá Pónganse Insani Día Ahí rápido Todos Siguiendo la página Suscribiéndose Dejándose un like Compartiendo Macizo Díganle a la abuela El primo Al tía A todo el mundo Papá Que Acias Empezó a jugar Y que Benkoff No quiere dejarle El camino abierto Para que logre vencer Al picho Le pegaba Acias Busca el cabecero A ver que va a pasar Acias que va girando Por la parte izquierda Benkoff Que no le queda Otra que curarse Un aparecló Pone Benkoff Y va al avance Gira por la parte derecha Lo está buscando Buena la aparecló En este momento De Benkoff Que no logra Soltar el tiro Y un Acias Que ha tenido que irlo a buscar Benkoff Que viene por la parte derecha A ver si se anima A pegar El cabecero Hasta el momento Acias Es quien propone El juego agresivo Benkoff Soltar Mira Retrocede un poco Aquí no logra Castigar el picho A ver que va a hacer Benkoff Trata de levantar la mira Respeto En lo que hay aquí A ver Si se lo faltan Castigando al otro Le toca Se va hacia afuera De la zona Acias Que puede caer Por zona Benkoff Que está un tiro Se la lleva Acias Termina cayendo Primero Benkoff Funio Si es serio Se la llevó Benkoff Ahí Ya llegaron La escopeta ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tremendo cabecero De una Lo calienta El picho Lo quiere fulminar Viene buscándole Benkoff Que también busca El one ball Papáme 1887 En este momento Lo que ha tocado Acias Que quiere resolver Benkoff Que juega con agresividad Se lo quiere llevar En pala Por el que digamos Justito de Acias Casi me le fulminan El casco Viene Benkoff Buscándolo Papá 129 de vida Pero buscando resolver Con un one ball Metiendo al ruso Acias Que no le queda Un traque refugiarte Aquí lo viene Hocando Todo puede pasar Porque estamos hablando De Acias Tampoco lo voy a subestimar Si fuera otro men Estaría diciendo No hombre Vaya gallina es Y tal Pero Acias No puedo decir yo Que sea manco Porque el men Tiene un nivel Y un respeto muy alto A aquel Mira que soy el enemigo Literalmente Que quiero que pierda Pero Reconozco a las personas Cuando juegan Y tienen nivel Y tienen reconocimiento Entonces Todo puede pasar En este pvp Aunque Venkov Ha demostrado Mucha insanidad En mis directos Y en lo que vienen Siendo todas las salas Que hago Así como Acias Demuestra La insanidad En el En el directo Y en las salas De Michael No, claro está Tengo seguidores Tengo seguidores De Acias Que oye Venkov Pero vale Todo Que envidio Pero Que fue Esto Se está poniendo Bueno Saben De lo que Está hecho Acias Oye Y algo Que he visto Y que puedo decirlo Porque este Vamos con Michael También Serica Es que Al igual Que tú dijiste Con Pain Que le gustaba Remontar Así es Es igual Cuando se ve Contra la cuerda Tira los puños Así que en cualquier Momento Se va a poner Mucho más Insana La cosa Y mira Con lo que va a pasar Aquí Papá Que esto Se está prendiendo Macizo Buenísimo Venko Que no le queda Otra Que pero Dios Le hizo Como un Botcito Ahí Aquí viene Buena La pared Que está poniendo Acias En este momento Haciendo las cosas Bien Wow Bro De una No calienta Lo tiene Nada de vida Le está metiendo El rubenco Que ya se ve Nada Del día 50 Exactamente Queda más Aquí está Venko Que no le queda Otra Que retroceder Con paredes Opa Le devuelve El cabecero Papá Vení Vení a buscarme Le dice Venko Que está Nada de vida A ver Si se logra Poner el botiquín Si Acias Le tocó hacer lo mismo Se recuperan Ambos jugadores Tremecto Cabecero Con que lo recibía Venko No le queda Otra Que retroceder Rápidamente Se están buscando Acias Que logró Dejar a 50 De vida Y por irlo A buscar Terminó Llevándose Un cabecero Igual Así que Ojo Vamos a ver Que hace Acias Se está penando El jugador Del Real Venko Que le está Demostrando Acias De que Este ha hecho Y literal Lo puso A curarse Y aguantar También Buena La pared No cuando Hacia Trata de pegar El cabecero Venko Que se defiende De manera Correcta Por la parte Izquierda Lo está buscando Pone sus paredes Buena la cobertura Ahí está Buscando Venko Venko Que quiere vencer Al jugador Al jugador Acia Del Real Vamos a ver Si se lo termina Llevando En este momento Solo por un pared Se mueve Primera Otro Pero Asia Me lo fulmina 2-2 Está eso Sí señora Tío le pegó Después del disparo Eso es lo que pasa A los peberos Que saben cuando Pega el tiro Los peberos Sí Los peberos Yo le llamo así No Asia Fíjate Que es un jugador Que juega competitivo Juega en la NFA Y todo eso No pero por más que sea Es pebe pero Pues me entiendes También le encanta Obvio Ahí es que se destaca Porque eso es lo que da Mira cuántos números Tenemos Si hubiera sido Competitivo Cuánta gente Tú crees que Me lo hemos tenido aquí Es la realidad Lo está buscando Asia Que quiere implantar El refrito Lo está buscando A ver Buena la pared No quiere calentar Lo está levantando Mira pero en momentos Que se le devuelve también Pero no logra No logra Deportar Ninguno El cabecero Se está poniendo Durísimo esto Ahí está Bastante Intensa La situación Cuando se pone 2-2 El marcador Primer P.P.P. D.P.C.E ¿Sabe qué pasa Killer? Michael ¿Sabe qué pasa? Que la gente dice No es que Están peleando Pura paredes ¿Qué tal? Pero que Ustedes saben Lo que se está jugando Amigos Ustedes saben Lo que se está apostando Ustedes saben Lo que significa Perder Sea para Asia O sea para Benco Ustedes saben Que ustedes son Bien ratos Y van Y los ratean Ni un brillo ¿Qué tal? Ellos tienen Todo eso En esa presión Aparte Michael Es mucha presión ¿Cierto o falso? Michael Obvio Obvio La gente sabe Por eso Mucho mejor Hay algunos Que no opinan Si no se lo disfrutan Porque ellos Saben Lo que Si fuera un P.P.P. De que nada Se estuviera apostando Créame que irían Full Insanity Los dos al Rush Pero un P.P.P. Así No Y menos En la primera ronda Que quieren Demostrar Quieren posicionarse Ay Ay Dios mío De mi vida Vamos Asias Vamos Asias Y después viene Jan R Pintia O Pintia Jan R Ay Dios mío En ese P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Vinkov se activa en la cocia. Se vistían poniendo durísimo. Vinkov que logra rescatar tremendo cabecera. Y un tiro y salidí. Que termina por llevarle a la ventaja. 2-2. Este va. Rompe la paridad. ¿Dónde estás? Asias. Le dice Vinkov. Vení pa' acá. Papá. ¿Qué nos pasa? Vinkov que está buscando a Asias en este momento. Asias. ¿Dónde está? Dejate ver. Le dice Vinkov. Vamos a ver si puede hacer las cosas Vinkov bien. Y llevarse la victoria. Lo que sería la primera sala. Recordemos que este enfrentamiento se debutará. O se disputará. Perdón. Al mejor de 3 salas. Quien haga 2 puntos. Se terminará llevando todo. Aquí viene Vinkov. Vinkov que está buscando bien la pared. Luasias que no. No papá. No le da la ventaja. No se regala. Le pone una pared justita. Cuando trataba de castigarlo. Aquí viene Vinkov. A ver. Asia. Vení papá. ¿Qué nos pasa eso? Buena la pared. Luasias que va metiéndole Rush. A ver si lo quiere castigar. Viene por la parte izquierda. La única. Castigar. Viene Vinkov. Vinkov. Si su ganó. Pa, pa, pa. Tremendo tiro. Ambos se devuelven el favor. Si dejan a nada de vida. Uno a 100 de vida. Y el otro a 90 y algo. Tremendo. Por parte y parte se arrancaban los cascos. Asia. Verso Vinkov. Estamos viendo cuando está girando. Vinkov. Fue que este momento. M1887. En manos para él. Asia. Que se protege con las paredes de club. Viene a ver. Si lo irán castigar a su rival. Aquí lo está buscando. Sus paredes. Y la defensa lo está buscando. Asia. Quiere castigarlo. Vinkov. Que también salta. Pero Vinkov lo sorprende. Dios mío. Yo no me imagino la presión que debe tener ese Asia encima ahora mismo. Dios mío. Ay, Dios mío. Killer. Entonces. Aquí se va avanzando. Vinkov. Pone sus paredes. Lu y Asia que quiere fulminarlo. Sabe que le están sacando ventaja y no le va a gustar. Asia. Vamos a ver. Si viene. Ponele. Aquí viene Asia. Que se va moviendo por la parte derecha. Vamos a ver si no le va a castigarlo. Ahí está. Trata de fulminarlo. Asia que se frena un poco. Se queda bastante pillado. Vinkov que tiene la oportunidad de fulminarlo. Pero Asia que pone una pared de club demasiado rápido. A ver si lo va a buscar. Viene. Mira. Asia quiere castigarlo. Se va moviendo por la parte izquierda. Asia es ahora. Pero va Vinkov. Ahí está tratando de sorprenderlo por la espalda. Asia. Que va haciendo el giro. Viene el señor Vinkov que no le está dando oportunidad de nada. Tremendo. Ruz que le está metiendo. Asia que lo caliente la cabeza. Asia trata de fulminarlo de una. Lo tiene que ir a buscar. Asia que le va metiendo el Ruz. Sabe que logró castigarlo. Sabe que logró pegarle. Tremendo escopitazo en la cabeza. Lo está buscando. Vamos con Vinkov que sabe resolver de una. A ver quién se va al enfrentamiento. Viene a moverse en este momento. El jugador Asia. Queriendo castigar por el costado derecho. Viene el giro. Viene el giro por parte de Asia. ¿Dónde se fue el Ruz? Qué maldito tiro. Vamos Asia. Vamos Asia. Ay Dios mío. Michael está feliz. No, no, no. Feliz no. ¿Cómo feliz? Ellos lo están dando todo. Entonces nosotros tenemos que darles el suspiro. Vamos gente. 100.000 likes. ¿Dónde está eso? 100.000 likes de los reales. Vamos a ver. Que no se duerman. Viene el ritmo. Empieza el movimiento. Así que vamos todos compartiendo ya. Papá. Si tú no has compartido. Comparte ya. No te quedes en el club de los que no han compartido. De los que no han dejado su like. Papá. Dale, 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 dale. Ahí que te crezca todo si das tu like. Ahí está. Los sentimientos. Claro. Viene por la parte derecha Benkoff. Aquí trata de castigar el ojito con esto que se mueve. Bien Benkoff que trata de hacerlo bien. Asia también que trata de corroborar con un golpetazo. Viene por la parte derecha. Lo estaba buscando. Pero buena era la defensa de Benkoff. Ajo tiraba el tiro. Vuelga la redundancia papá. Ahí está. Viene el aumento por parte de Asia. Una pared que terminaba frenándolo un poco. Te cubre por la espalda. Gana la altura. A ver el jugador que le dice. No, ven, vente. Vamos abajo. Asia que está buscando. Benkoff que se está preparando. Viene el movimiento insano que están todos. Aquí viene Benko. Benkoff con Benkoff. Le pasa de cerca. Se le regalaba Asia. Pero no lo logra fulminar. Ahora sí lo estamos haciendo. Y Benkoff lo mató en cerrado. Lo mató en cerrado. Eso fue rata. Eso fue rata, la verdad. No voy a decir las cosas. Rata, rata. Ahorita viene a... Si le descalga al M10. No, hombre. Eso sí que se vio rata. No, hombre. La verdad, Benkoff. Los nervios también pudo haber sido ahí. No, no. Claro, claro. Claro, te entiendes. Pasó. Ya pasó con un integrante tuyo que mató en cerrado. No me acuerdo quién fue. Pero pasó hace rato. Un saludo para el clan New Army de parte de Michael. New Army estamos activos. Estamos activos, brother. Estamos partidos integrantes que están activos. Estos pasan en el golpeo, yo te lo dije. En el golpeo no pasan faltas. A veces no te dan tu trompa así en la... Atrás de ahí, atrás del huevo. No sé cómo se llama eso. Y atrás, atrás de la cabeza. Y no se puede, ¿tú me entiendes? Según yo, miro a veces en un pelea. En la nuca, o sea. En la nuca, en la nuca. No, la nuca es aquí abajo. Atrás del cocote. No, qué sé yo. No somos doctores. No estamos en PvP. Nunca, ni nunca, ni sinicordio. No estamos en PvP hablando ni parado. Ay, Dios mío. Ay, barro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mi vida. No estamos jugando tanta pared. En esto ya está como más, más de frente. ¿Me entiendes? Es que deberían de jugar la primera sala full rush. Las otras más safe para ganar. Uy, Dios. Eso se vio, eso se vio de acá. Eso se vio, eso se vio demasiado. No, yo aquí vi cómo voló el casco nada más. No hay palabra, perceptivo. Ahora sí viene metiéndole hacia su rush después de tremendo cabecino. Y terminó por dejar en evidencia la ruptura del casco en sus rivales. O sea, boleaban los pedacitos, papá. Tremendo cabecino. Y ahora Ossia que está metiendo el rush a ver si logra afundirlo. Benkov, Benkov. A 200 de vida, Benkov. Para defenderse. M18, 37, le da dos tiros para ir por él. ¡Uuuh! Cielos. Eso fue un tiro a yatazo. Porque estaba en 100 de vida. Benkov que no se deja. Hacias que por más que trata de castigarlo viene Benkov. Y saca como cualquier mago. Como cual mago. El conejo de la cisterna. Y las bajo la manga. Y termina dándole unos cabeceros que empregan. Brutal. Brutal, brutal. Ahora sí lo tiene por la parte izquierda. Hace que lo estaba esperando. Le perdona el tiro. Lo fallaba. Benkov que viene metiéndole el rush. Hace que se está preparando para castigar a... Ay, 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 ay. A ver qué va a hacer Asia. Estaba esperando a Benkov que trataba de moverse por el otro costado. Bueno, ahí viene el movimiento por parte del jugador del CLK. Bien lo está haciendo. Asia que está esperando. Asia que se va moviendo en este momento. Quiere castigar a Benkov. Que no hace otra cosa que cubrirse por los costados. Ahora sí empieza a avanzar Benkov. Vamos a ver si lo castiga. Ya está buscando la forma de pegar el cabecero. No lo escucha. Asia, ¿dónde se veniste? Buena para el club. Ahora sí le está proponiendo el juego frontal. Le pasa cerca. Pero buena la pared club por parte del tribunal. Aquí viene Asia Benkov que está haciendo las cosas de manera correcta. Pared club. Otra pared. M18. 87. Para castigarlo al pincho Benkov. Ahí está Asia que va a recibir un rol. Lo logra castigar pero fallaba el hit. Yo... Ambos se tienen tocado. A lo que se activa. Lo castiga. Ojo que va tratando de levantar la mina. Quiere pegar el menos 500. Vamos a ver si lo logra. Ahí está tratando de castigarlo. La pegada. La pegada. La pegada. Una bestia, loco. Asia, Asia el finalito más, brother. Asia le da coño hasta... Así es en la punta de la torre infiel. ¿La torre infiel? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te llamas? Yo pienso qué decir. ¿Quién te fue infiel, Michael? La bestia. Torre infiel a la bestia. ¿Qué es? Te digo que fe, feo. Digo, digo. Ay, Dios mío. Se está bokeando el castigo. 6-5 que está en esto. Se está poniendo interesante. Quiere levantarle o castigarle. Así que vamos a ver qué pasa en este momento. Cuando le viene metiendo el ruto. Vamos a ver si lo logra castigar. Asia que solo retrocede un poco. Ahora sí va avanzando. Buscando el camino hacia la cabeza de sus rivales. A ver si terminan paseando. Vamos a ver si hacen las cosas bien. Ojo que lo trata de castigar. Buena rato. Se está poniendo esto. Va a girar por la parte derecha. Lo estaban esperando. Qué buen movimiento. Venga, ven. Confla, ley del castigar. Si, mi rey. Esta es la ronda tuya. Vamos, Asi. Vamos, Asi. Vamos, Asi. Confiamos en ti. Confiamos en ti. A la madre. Ahora sí. Se va a poner más picante todavía esto. Cuando está 6-6. Y el ganador de esta ronda. Se lleva lo que vendría siendo la primera sala. Entre este PP. Le daría un punto arriba. A favor para el desempate. Recordemos que el marcador general de PP. Y sea 1-1. Cuando Paul. Cuando Paul ahí. Lograba vencer a Johan. Y luego. El jugador de DSLK. A Payne. Lograba vencer a Plaga. Así que ojo. Ahora sí está bien confiación. El que gane aquí. Rompe el empate. Y lleva hacia adelante. A su equipo. Benko. Que lo está haciendo bien. Ojo. Vamos a ver. A ver si lo logra castigar. Le dice. Ah. Quiere venir para acá. Vení. Por eso. Ahí está. Lo logra castigarle. Cuenta ya Navidad. Vamos a ver quién se va a llevar en el enfrentamiento. Se va moviendo. Benko. Que va buscando. Benko. Que va a querer llevarse la partida. Ahí está. ¿Dónde está Asi? ¿Dónde te metiste? Asi le está diciendo Benko. A ver si logra castigar Benko. Ojo con Benko que viene avanzando. A ver. Sí lo va a castigar. Pero Asi se cubre de manera correcta. Y no deja. Ojo. Lo terminaba. Dejando afuera. Tiene que girarlo. Ahí vamos a ver. Ya le rompe la pared. Le quita la pared para que logre pasar. Pero le dice Ben. Véngase. Papá. 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 Que no pa' eso. Aquí está Asi. Vamos a ver si logra forminar con un tiro a la cabeza. O será. Si a Asi. Será Benko el que logre pegar el cabecero. Ahí ambos proponían el juego abierto. Benko que lo castigaba. Asi. Aquí está a la espera de que Benko se muestre para castigarlo. Pero ninguno se quiere arriesgar. Uno a uno está esto. ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se llevará esta primera celda? Ahí está. A ver qué va a hacer Benko. Benko que disparaba. Asi. Será la zona a los que lo va a obligar a pegarse en una sola baldosa. Viene. 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 El señor Benko cerrando la puerta. A ver Benko que lo obliga a que se venga por la parte de esta. Ahora sí. Tráate acá. Tígalo. Benko viene. Va a darse el enfrentamiento. Ahí está. Asi que le pide tremendo headshot. Ya lo que va a estar le tocaba. Lo va a castigar de una manera. Vamos Asi. Vamos Asi. Coño. Vamos. Vamos. Buena coño. Confiamos en ti. Vamos allá. Esto quedó un 6-7. Dios mío. Ahora sí. Se viene la segunda celda. Papá. Asi que pone el 1-0. Pero un Benko que se quedaba en alas de marcar el primer punto a su favor. Ahora sí lo viene buscando. Viene Asi. Trata de castigarlo. Benko que viene con la posibilidad. Le hace las cosas bien. Aquí trata de levantar la mira. Asi que quiere hacer las cosas bien. Viene Asi. Va girando. Un movimiento por la parte derecha de Asi. Que le esté buscando a Benko. Que no le queda otra que defenderse. ¡Ambos diablo! Se le va a guanitarlo. Lo vas buscando hermano. Ambos se dan. Tom y dame que está esto. Qué buen pvp. Papá. El picho. Lo logra castigar. Viene Benko buscándole al Benko. Papá. Asi que no le queda otra que moverse. También por el otro costado. Ahí trata de castigarlo. Viene Benko. Se está poniendo interesante esto. Papá. Cuál partido de fútbol. Tiki-taka. Tom y dame. Yo cómo bonito papá. Aquí viene haciéndolo bien. Viene Asi. Se va moviendo. Parte derecha. Tornando de castigarlo. Buena la pared. Luis el link de la cobertura. Viene Benko. Viene Benko. Que quiere llevar. Sí. El honor de vencer a Asi. Viene Benko. Que lo va buscando por la parte derecha. Se lo va a querer llevar a Asi. Es que no le queda otra que moverse. Lo tiene nadie vía. 147 para uno. 193 para el otro. Un cabecino. Y lo va a derribar. Aquí viene el movimiento. Ben. Bien. 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 Pero Benko. Trata. Levanten la mira. Buena roda. Que está esto. Se va moviendo por la parte derecha. Ojo. Lo logra castigar. Pero no la cabeza. Me está buscando el hit-shot. Hacia uno. Hit-shot. 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 Se está concentrado ahora muchachos. Se está. Oye. Que ni la novia le diga. En serio. Que está jugando free. Que le diga en serio. Que está jugando free. Ni así. Hacia se concentra. Qué bueno que se está poniendo. Viendo esto. Viene Asia. Se va moviendo en este momento. Vamos a ver si lo logra llevar. Epa. Tremendo cabecero. Así que lo está calentando. Se quiere llevar el enfrentamiento. Buenardo. Buenardo. Lo que estamos viendo. Así que pilas que se está poniendo picante esto. Tratan de castigar. Tratan de castigarlo hermano. Vamos a ver si logran hacer las cosas bien. Ahí está. Se viene. Se viene moviendo. Viene Asia. A ver. Qué va a ser. Qué va a ser Asia. Cuando se va moviendo. Ahí está. Busca la cobertura. Venko que está haciendo lo mismo. Venko que viene girando por la parte derecha. Lo tiene bastante tocado. Así que vamos a ver qué pasa. Vengase Venko. Venga. Qué viene a hacer Venko que pone. Ahí está. Sí, sí, sí. Recarga su arma más. Y de paso. Lograba ponerse un botiquín. 191 de vida para él. Asia que ya lo va a buscar. Saben que lo tiene bastante lastimado. Pero no se puede descuidar. Así que ojo con esto. Viene el movimiento por parte de Asia. Que decide esperar. Lo debe meter más rus. Pero también hay respeto. O sea que no se puede regalar sus rivales. Con un solo tiro. Resuelve Venko que viene avanzando. A ver quién se termina por llevarse. No, hombre. ¿Sabes qué pasa también, Michael? Una observación, ¿no? Cuando están jugando relajado. O sea que enfrentan personas también muy duras. No les pega el directo, ¿me entiendes? Pero se ponen a ver directo. Se ponen a ver la gente. Y juegan. Si vieron el directo. La mamá. Sí, porque se ponen nerviosos. Juegan al ratear. ¿Me entiendes? A paredes, a cansar al enemigo. Y eso no termina bien. ¿Me explico, Michael? No van directo al grano. A lo mejor el men puede ganarle al rush. Pero se concentra nada más en jugarle rata. ¿Me explico? Real, real. Entonces, ¿qué pasa? Que pierde el nivel todo y pierde. Queda así. Porque a lo mejor Asia ya sabe cómo enfrentarse a jugadores que le juegan así. ¿Me entiendes? No, muchachos. Asia ya tiene mucha experiencia, ¿no? Por eso. A lo mejor saldría mejor ir al rush que jugarle save. Digo yo. No, eso sí. Quizás, ¿no? ¿Quién sabe? No, no. Ahí está el movimiento por parte de Asia que viene avanzando. A ver quién se lo va a llevar. Ahí está la espera de Asia que trata de cantigar. Viene la pegada por parte de Benkoff. Que quiere recomponerse. 2-0 está ahí. A ver si Benkoff va a lograr. Pulminar a su rival o que terminará por pasar. Se está poniendo buen ardo esto. Vamos todos compartiendo. Gente dejando su like. Dejando su reacción. Ahí está, gente. Sigan en la página. Sigan también. Ahí suscríbanse. Ahí está Benkoff que viene moviéndose. Vamos todos haciendo el aguante, gente. Compartiendo, compartiendo la transmisión. Que se prenda más. Ya va esto porque está Benkoff perdiendo ante un Asia que viene a marcar territorio. Es decir, el rey de los Pemples. Eso y yo. Vamos a ver qué va a hacer. Aquí viene el castigo. Era más ojo. Espera, no, nada más. Así cojito con esto. Vamos a ver qué va a pasar aquí cuando viene Asia. Asia queriendo castigar. Viene Benkoff. Ojo. Ahí está. Se tienen respeto, papá. Pero también se buscan para castigarse. Benko que está haciendo las cosas. Fin avanza. Benkoff. Ya se acabó ahí. Ya se acabó todo. Porque piensa. Está más en la cabeza en el directo que en el PVP. Sí, es verdad eso. Y también tienen que entender una cosa. De que si van a entrar a un PVP así, tiene que demostrar la insanidad. Porque si demuestran jugar así. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie nos gusta esos PVP. ¿Me entiendes? La primera sala estuvo bastante pareja. Pero creo que sí. Se desmotivó ahí, ¿eh? No, no. Benkoff. 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 No, el hombre juega mucho. Juega, pero... Se le pegó, le pegó, le pegó, le pegó. No, le pegó el miedo del Asia, del nombre. Y le pegó el miedo del de la audiencia. ¿Me entiendes, Michael? Eso fue lo que pasó con este hombre. Pareciera que ni siquiera todo era ahogando él. ¿Me entiendes? En el sentido como jugó diferente. Talento, talento tiene. Lo demostró. Lo tenía contra las cuerdas Asia. Pero bueno, es que la experiencia de un jugador como Asia es que te lee. Que le cuesta una ronda, pero ya luego sabe por dónde te va a mover, cómo le va a atacar. Y eso se está viendo aquí en esta ronda, ¿eh? Ha sido una grabadora. Él graba como todo lo que se escucha. Lo mismo es Jim. Lo mismo es Jim. Hacen lo mismo que pierden un par de rondas para analizarte. Aquí viene avanzando el jugador Benkov. A ver quién va a lograr llevarse este punto. Será Benkov que me empiece a descontar. Ahí está Benkov. Vamos a ver. Ahí está Benkov. Y otra cosa. Benkov está jugando al Rush. La primera sala iba rushando hacia... Ahora lo está esperando un poco más. Creo que ahí está el primordial problema. Ahí está, ¿eh? Aquí viene Benkov. Perdón, no sé las cosas bien. Así es que le responde de la misma manera. 4-0 está en esta segunda sala. Vamos a ver si logra el Ebro aprovechando la oportunidad que tiene. Una oportunidad que quisiera cualquier jugador. Ante todos ustedes que nos están viendo de romperla. De mostrar su nivel. Benkov así lo venía haciendo. Tiene que seguir en la misma tónica de dar a castigo, papá. Ahí está. Bien el movimiento. Benkov que está esperando. Asia que está tornando a rusharle por un costado. Le cierra el paso. Bien. Lo está buscando. Lo logra. Kati Gara. Queda para Benkov ahí sin acceso. Ya rompe las paredes. Tiene que salir el mismo. Ahí está. Y así lo hace. Busca la cobertura. Rápidamente lograba ponerse a cubierto el jugador Benkov. Que está esperando el momento en que Asia logra entrar. Pero pone bien su pared luz. Buen arda las paredes de Asia que le dan entrada hacia lo que vendría siendo zona segura. Benkov que está poniendo sus paredes. Te está cubriendo. De qué manera los tiene tocado. Ya los dejo sin casco. A ver Benkov. ¿Qué va a hacer? Tremendo PP que estamos viendo. No solo pegar bien sino también defenderse. Y ambos se defienden de la mejor manera. Viene Benkov papá. A ver qué vas a hacer Benkov. Cuando Asia te venga rushando. Ahí le está dando paso por un costado. Le está marcando la zona Asia. Es que queda más cerca de lo que vendría siendo zona segura. Pero logra capturar el pincho. Cinco para Asia. Si no. Para Benkov. Vamos Asia. Vamos Asia. Representando Colombia. Coño. Los colombianos deberían estar orgullosos de este tipo. Ay hermano. Aquí viene. Aquí viene Asia. Buscando el momento para castigar a su rival. Viene girando por la parte derecha. Fuera la pared. Clu. Trata de levantar la mira hacia. Buscaba el tiro. Pero Benkov se cubre rápidamente. Aquí viene Benkov haciendo las cosas. Bien buscando. El espacio y la ubicación exacta de sus rivales. Para mandar un misil con unos dos tiros directos a la cabeza. Y mandar al suelo a Asia. Que está representando el guiro. Ahí viene papá. La calle empaste a este Asia. Un jugador que sabe jugar contra lo más difícil de la región. Y ha logrado vencer. Será Asia quien más reje. La pauta. O será Benkov el que diga. Papá. Tú vas a caer conmigo. En momento. Veremos a ver qué pasa. Deja un ciego. Ya veremos. Ahí está. Viene por la parte derecha. Hace que se va moviendo. Ya volvió. Aquí lo viene. Un placer tenerte de nuevo. Hermano. Ahí viene. Si es donde buscar Benkov. ¿Prepárate un cafecito a Benkov también? No. Ya me preparé uno. Ya lo puse. Hay que ponerle un cafecito a Benkov. Para que se alquilen. Aquí está. Ojo. Se están buscando algunas horas. Bandosas. Ambos se trataban de castigar. Pero Benkov queda nada de vida. 48 de vida para Benkov. Asia que va a romper las paredes. Claro. Queda encerrado. Entre la izquierda. El rival que no quita la pared para que le dé el tiempo. Podría que haber quitado la pared de Asia. Sí. La de él. La de él. La de él. La tenía en el espacio. Él tenía. Ahí está. Viene Benkov. A ver. ¿Qué va a hacer? El jugador. Ahí. 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 Viene buscándolo. Benkov. Girando por la parte derecha. Lo va a querer castigar. Benkov. Que falla el tiro. Ay. Mi madre. Se viene el 7-0. Yo creo. Dios. Ay. No. Asia. Tengo un miltafo. El tío. 7-0 será. Recarga rápidamente. Así que viene Asia. Buscando el movimiento. Benkov. Que también se gira por la parte derecha. Métile. Agresividad. Papá. Ponle de las que cuelgan. Y verás como lo hace de bien Benkov. Ahí está. Está moviéndose bien. Lo trata de castigar. Ojo. Que hace. Ya calienta el casco. El casco de su rival que está boleando. Viene Benkov. Que se prepara y trata de pegarle por la espuerta. Pero Asia se cubrió perfectamente. Velocidad ante todo. Aquí viene Asia. Que sigue castigando cada que se asoma Benkov. Hizo un tiro para él. Aquí viene Benkov. Benkov. Que ya mira bien a donde se asoma. 7-0 abusador. Bárbaro. 7-0. Dios. Nah. Hombre. Mira eso. Literal Asia. Oye. Hay Celica. Hay Celica. Nah. Diablo. 7-0. Free Fire. Le ven. Métete preso. Sin jugar por un mes. Por lo menos. Abusador. Bueno. Felicidades Asia. No hay manera. Este PDP. Todo el mundo lo quiere ver. Y todo el mundo lo ha estado esperando. ¿Viste? Que sí. Yo sé que sí. Luego después de este PDP. Queda el PDP de. Soy nada. Contra Marco R. Que son dos de Mobile. Ay. 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 Y ahora sí. Momento espirado. Y una noche. Pintia. Por parte del Celica. Ya. R. R. Por parte del RG4. Ahora sí. Empieza esto. Vamos a ver si van a buscarse. O van a jugar un poco a la defensiva. Para leer a sus rivales. Ahí. Vamos a ver qué hace. Y se va moviendo por la izquierda. A ver si logra castigarlo. Ya logra darle el primer aviso. Pintia. Que está tocado. El escasco que empieza a sentir la prisión. Aquí viene Yanke. Trataba de castigar por la pared. Pintia. Que se defiende correctamente. King. King que está metiendo el R. Pintia. Que no le queda otra que poner paredes. No gusta la cobertura. Trata de levantar la mira. Pero queda encerrado en medio de las paredes. A ver, a ver, a ver. Si logra salir. Ahí sale. Se cura y sale. A ver qué va a hacer Pintia. Pintia que está tratando de castigar a un Yanirra. Que se está cubriendo bien. Buena. Buena el disparo. Pero mejor la cobertura. Dígame. Aquí está tratando Pintia. De castigar a sus rivales. Se va a ir moviendo por la parte izquierda. A ver si le vienen metiendo el R. Pintia. Que decide aguantar. Pero ojo que viene Yan. Quiere castigarlo. Aquí viene el representante del CLK. Y por otro lado el del Real D. A ver, ¿en qué va a pasar entre los chicos? Cuando deciden esperar. Y parece que la zona va a ayudar a definir esto. Ninguno quiere correr riesgos innecesarios. Trata de castigarlo. Pintia normalmente sale tocado. Ojo pasaba cerca. El tiro lo fallaba nuevamente. Logra fallarlo. Papá tremendo. Hedson buscaba. Pero no, 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 no. La puntería no estaba de su lado. Aquí es un momento Pintia que le está sudando. Yan. Que se va moviendo también. A ver quién se termina por llevar el enfrentamiento. Aquí viene Yan R. A ver si lo logra castigar. Buena la pared. Este tiro vale por dos. Ese tiro vale por dos free fire. Pon un dos ahí en vez de un uno. Por favor. Aquí viene Yan R. El silencio que hacía Bato de presencia. Ante un marcador bastante distincionante. Real G. Que en la general va todo. Pó, 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 pó. Y aunque ya la vista termina buscando. ¡Bárbaro! Abusador. Ese G no vino aquí a jugar. Fue. G vino aquí a destrozar. Celica, ¿por qué están callados Celica? No, Pintia. Pintia juega, Pintia juega. Pintia juega, quedan las cosas claras. Pintia juega. Lo que pasa es que, bueno, el hombre le han sacado dos rondas, pero apenas está iniciando. Una de desert y una de escopeta. Todo puede pasar. De todas maneras, Pintia tiene su fama por ser un buen jugador. No creo que le pase 7-0. Ay, madre. No creo que él permitiera eso. No, yo no creo eso. Ni creo que Jim tampoco. Sí, esto no es. Por eso es que la gente está esperando este PvP. Nadie sabe qué puede pasar aquí, ¿me entiendes? Sí. Tienes toda la razón, hermano. Aquí se va moviendo Jan R que va buscando. Dispara down, dispara pared. Dispara down, bro. Ahí va, tremenda agresividad. Ahora sí lo está buckeando. Brumba, pam, pam, pam. Suenan las balas como se están buckeando. Pintia que le está jugando al Rus. Pá, cel escopetazo. Tunch las paredes. A ver quién se va a lograr rellevar esto. Ahí viene el avance, papá. Se va moviendo. Y viene, buscaba el tiro, pero no decide. Mejor poner su pared club y avanzar. Pintia que se va moviendo en este momento. Jan que logra contactar de la más mínima manera. Ahí viene por la parte derecha Jan R. Buscando un castigo que logre dejar a su rival contra la lona. Ahí trata de pegarle, pero le da el pecho. Movimiento rápido por parte de Pintia que sale del apuro. Ah, que viene Jan. Vamos a ver que termina por pasar. Y viene por la parte derecha. M18-87. Trata de levantar la mira, pero no ocupayan. Pasaba demasiado cerca ese tiro. Se están buscando. A ver si lo logra acá, cigarra rápidamente. El jugador Jan R. Y a ver que hace Pintia también que se le está acercando de manera peligrosa. En estos momentos prefiere retroceder mejor y ganar gran parte de lo que vendría siendo la zona segura Jan que sigue jugando. Aguántate ahí papá, el headshot. Yo sabía, yo sabía. Yo sabía que así es Pintia, amigos. Lo único que hay que dejar claro en este PDP, Michael, no es por nada. Los dos son muy, muy buenos. Obvio, obvio. No vienen de mi clan. ¿Qué es lo que tú dices? De mi clan, dices. Todavía es mi clan. Todavía es mi clan. No se proclame ganador todavía, que es mi clan. Hoy usted dice, mi clan. Ahí sí usted lo dice. Ahí sí yo digo, vale. Pero aquí ya tengo dos clanes y estoy viendo mis mismos miembros. Imagínate, la humildad mía. Saludito para Erich Simanca, de Buenavista, Colombia. Al Pintia, al Pintia no, al Asia le llaman el salvaclanes. 7-0, la verdad. 7-0. Dios, el Venko debe estar ahorita llorando. Mini. No, eso debe dar una impotencia. Tú sabes que todos los jugadores de Free Fire, cuando perdemos un PvP tan importante y aún así 7-0, eso es duro. Lo que pasa es que ahora se va a hacer más fuerte, eso sí. Sí, men, hoy no duerme dándose PvP con todo el mundo. Fíjate, fíjate que cuando se mueve Jan R, soy killer. Tiene un truquito, un trucazo. Él le hace un minibotcito. Sí, fíjate. Lo hemos dicho que a veces es la clave y en lo que hace es como que espera que tú dispares y se mueve como un minibot y ¡pam! Es un minibotcito que te hace. Y te da menos 500. Sí, literal. Tiene la medida ahí, toda la razón. Pero Pintia sabe cómo juega, lo viste, ¿no? Se conocen mucho, entrenan, han entrenado muchísimo juntos, ¿eh? De hecho ellos entrenan juntos la mayoría de las veces. Ahora está el pique. Ya se conocen, ahora está el pique de lo que pasó. Así que aquí la amistad se deja un lado, Celica. Aquí estos dos se van a arrancar todos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Aquí le viene buscando Pintia. Aquí viene buscando en el momento indicado para castigar a su rival Jan R que se mueve rápidamente para evitar el headshot. Aquí viene Pintia queriendo soltar. Este pvp se va a llevar una o dos rondas de diferencia en todas las partidas que jueguen. No, loco, este va a ser pvp como vaina y plaga. ¿Cómo fue? Pain Plaga, dices tú en PC. Sí. No, 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 viste que estaban así, era uno y así. Bien peleado. Son los únicos pvp al mejor de vaina, ¿verdad? El de Pain. El de Pain ha sido uno de los mejores pvp. Pain Plaga ha sido uno de los mejores pvp. ¿Se han hecho el mejor de tres? Sí. Han sido pvp buenos. De hoy, ese. Y creo que este va a estar bueno, bueno también. Así es, se está poniendo interesante cuando el nivel está a flor de piel y 2-2 está eso. Así que vamos a ver qué hace por acá. Trata de levantar la mira, Pintia, bien con la defensa. Ahí está tratando de azotar, le está gustando en todo momento. Viene Jan R el movimiento también por parte del señor Menos Quintiento. Damn, viste, Michael. ¿Sabe por qué Pintia puede ganar ahora mismo? Porque se siente herido, porque no lo elegiste como gallito. Y por eso te va a enseñar y eso se llama el karma. Mira la insanidad está de este lado, a la bestia. ¿O qué opinan ustedes, amigos? Oh, le tiró duro ahí. No, todo el mundo sabe que eso es así. Ay. Ay, ay, ay. Nos volvemos al terreno de juego cuando el señor Jan R viene poniendo sus paredes de club. Está esperando por la izquierda. Pintia que venía por ahí rápidamente. Se asomaba, pero ponía su paredes de club. Jan que está buscando el tiro. Buena la pared de club por parte de Pintia. Aunque lo dejaba de contactarlo. Lo está buscando. Una sola barcosa pasa bastante cerca. Excelente la pared de club. Por parte trasera. Che, que se defendía de la mejor manera. Ahí están aguantando los dos que están buscando el Ruz. Buscando castigar a sus rivales. Pero mejor aún la defensa por parte de ambos que no quieren regalar. Un momento. Ahí se viene moviendo Jan. Y la pared de club. Pintia, Pintia, Pintia. Que también está buscando el orificio. La vertuja para castigar a su rival. Epa, ha pasado bastante cerca. Pintia que lo hace contra de zona. Está Jin que tiene que salir rápidamente de ahí. El señor menos 500 buscando hacer la hazaña. Como no tiene acostumbrado. Pero se está encontrando con un Pintia. Que también está castigando demasiado heavy. Rápidamente logra buscar las balas. Y ubicarlas en la cabeza de su contendor. Ahí está. Viene Jin que trata de pegar por los aires. Cual spoiler, man. Se va moviendo aquí. Viene Jin por el costado izquierdo. Viene rotando por la parte derecha. 1887. Y está la espina Jin. Vamos a ver quién se termina por llevar el enfrentamiento. Cuando viene R. Bueno, no aparece Blue. Y lo está buscando. Es uno contra uno esto. Sabe que tiene que preocuparse por uno solo. Y está detrás de él en este momento. Le aparece Blue que llegaba justita buena la cobertura. Rápido, rápido, rápido el movimiento. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Ay, mi loco! Viene avanzando. Y hay R que quiere castigar. ¡Ay, quiere fulminar a su rival! La mano lo va a querer azotar. Yen que lo viene buscando. Pintia que se le mueve por el otro costado. Le pasa a él. ¿Qué fue eso? Y shot, que shot, que shot. En el aire. Un salto. Cabecero. Y le dice. Atrapado. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Esto está picante. Demasiada tensión. Porque todos sabemos que cualquier cosa puede poder ser. ¡Uh! Aquí viene. En este momento Pintia haciendo el movimiento. Tratando de buscar el cabecero. M1887 que está tratando de hacer las cosas. Bien, bien el movimiento por parte nada más y nada menos que de Pintia. Buen momento para lograr sacar un punto. ¡Ay, Dios mío! Para allí en el 3 a 3. O sea, para Pintia. 3 a 3. Un café porque no hay manera. No hay manera, la verdad. Así me dijo mi vecino ahorita. No hay manera y cerró la ventana. No sé qué me habrás querido decir. Adáptate. El ruido no se va. El ruido se queda. Ahí está viene el movimiento. Está tratando de pegar Pintia que quiere llevarse el enfrentamiento. Se la pisan los dos papás. Se pierden el respeto. ¡Uh! Cielos. En este PvP hay demasiada tensión por parte de Pintia y Jan R. Es alguna rivalidad ahorita demasiado grande que los dos se quieren dar pero en la madre. ¿Sabes? Entonces, vas a ver cosas muy, muy, muy locas. Y definitivamente las estamos viendo. Un punto para cada uno. Se va adelante. Adelante el señor Jinger. Aquí está avanzando Jinger que viene con el movimiento. Bueno, la pared de Pintia. A ver si se la lleva Pintia en este momento que está poniendo su pared de Pintia. Ambos van avanzando. Ojo, Jinger. Lograban soltar un tiro por ahí a la distancia. Lograban contactar al señor Pintia. Que está quedando. Ojo, en una sola baldosa se iba a entrar a empujar el escabeciro. Ambos se están yendo el uno contra el otro. Pero no se quieren regalar. Buenas paredes de club que están buscando. A ver si lo logran hacer en este momento. Levantar la mira. Y un menoscriento que diga que estoy yo presente, papá. Trata de levantar la mira pero no Pintia. Una pared gluida al piso. A ver qué va a hacer el señor Jinger. Ah, por la parte trasera. Qué escurridizo el chine. Ahí está tratando de castigarle. Vamos a ver quién se lo termina por llevar. Bien el enfrentamiento. Se está poniendo re heavy. Aquí está todo. Se está picando todo. Cuando va 4 a 3 y el señor Jinger se va adelante. Ah, que viene Pintia. A ver qué va a pasar por acá con el señor Jinger. ¿Quién se lo va a terminar llevando en este momento? Aquí está bien. ¡Ojo! Lo busca bien por el costado. Derecho Pintia que pasaba bastante cerca. Tremendo cabecero. Lo deja nada de vida. Pintia lo va a buscar. Pintia no tiene nada de vida. Solo tiene que darle un golpe. Y el señor cae. Ahora se está curando el Soco 82 que tiene de vida ya el Alok. Que terminaba siendo vital, vital, importante, importante. Así que vamos a ver quién se iba a esto. Jinger que está esperando. Bueno, a ver, ponen sus paredes el club. Ambos quedan arriba pero lo descuenta bien. ¿Quién se llevará a este enfrentamiento? Venga, sepa pa, ya pa eso. Jinger, Jinger que quiere el descuento. Si no se la lleva ahí sería el 5-3. Sería el 5-4, perdón. Ahí está. Si se la lleva ahí sería el 5-3. Se la está buscando Pintia que está bastante tocado. El 192 en este momento. Ahí trata de hacer las cosas bien, bien. Jinger que se tira en la parra. Te baja, pone sus paredes. Lúquete en el aire ahí. ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Criminal! No le diste en el aire pero le diste en la tierra, güey. Esa inteligencia de ese niño. A ver, Tigre tiene un cerebro de 2050 y pico. Vamos a ver qué va a hacer el señor Jin cuando se está yendo bastante a la delantera. ¿Cómo logra resolver lo que vendría siendo este enfrentamiento ante Pintia? A ver, ¿quién se lleva allá? ¿Quién se lo lleva allá? ¿Será Pintia? ¡Oh, Sirachín! ¡Ay! Le está buscando al Pintia. No logra pegarle el cabecero. Pero ahora se dispara rápidamente. ¡Qué buen cambio de arma tiene el señor Jin R! Que en este momento se está moviendo para castigar a Pintia. Pintia que hace a los propios también. Se mueve demasiado rápido. ¿Qué? Ha pegado una pared. Ahí viene por la parte izquierda. Se cubría bien la parte izquierda. Una cobertura, cobertura para los chicos. Ambos se están cubriendo a la mejor manera con la pared de club. Que se están diciendo presentes. Se están buscando en una sola maldosa. ¡Ah! Pasaba cerca. Se descuentan rápidamente. Va buscando el cabecero. El jugador Pintia que se va girando por la parte derecha. A ver qué va a hacer el señor Jin. Viene, viene muy bien por parte del señor Jin R. A ver si lo logra castigar el hermano. Y si lo castiga, se irá a la cabeza de seguro. Ojo, vienen avanzando. Vamos a ver quién se termina por llevar la baja. Aquí viene Jin. Jin que está buscando. Ojo. Le sale Pintia por la parte trasera. ¡Qué velocidad! En la que logra cojar el señor. Así que aquí se ha lejos. ¡Ah! Tremendo cabecero. Ese tiro. Mira al Michael feliz. Míralo. Sí, pero yo estoy feliz. ¿Por qué tú estás quillao, dime? ¿Por qué tú estás quillao? ¿Cómo has quillao? ¿Enfadado? ¿Qué va? Me estoy tomando un café. Te estoy viendo muy alegre y yo toco. Un café. Un cafécito viendo aquí. Es que son las 6 y 10 de la mañana. ¿Qué? El juguete. Sí. Tú estás roncando ahí de casualidad. ¿Qué café que tienes? Estás ativo. 6 y 10 a la bestia, crack. Mierda, lo que te puedo. Y Celica está en esto a las 6 de la mañana, gente. Imagínese. Eso es porque algo... Miren. Venga acá. Vamos a ver, vamos a ver. Y eso que dejé a mi tío en la cama. No hay diamantes a la bestia. Humor. Porque luego... Cancelado. No, hombre. Mira esto. Aquí viene el señor Jeng que quiere llevarse el enfrentamiento. Pinte que se está curiando. Aquí le va a meter el rumbo. Vamos a ver quién se lo lo le va a llevar. Aquí viene avanzando el señor Jeng que viene haciendo su movimiento. Y que viene busqueando el movimiento. Que aturar. Pegar tremendo el cabecero. Así que vamos a ver cómo resuelven ahora. Ay, ay, ay. Vamos a ver si Jin... Vamos a ver si Jin o será Pintea. Esta película parece que ya la ha visto. Y el final puede ser distinto. En este caso, puede estar para cualquiera. Aquí lo viene busqueando papá. Y en R que viene metiendo el rumbo. Vamos a ver si lo logra castigar a la espalda. Sí, sí, sí. Lo logra castigar. A ver si se lo lleva. Viene buscándolo por la parte derecha. Ah, justo llegaba la pared club. Pero no logra contactar al rival. Ah, quiere ir por la parra de trasera. Vamos a ver quién termina llevándose el enfrentamiento. Le sigue metiendo el rumbo. Le sigue metiendo el rumbo. ¿Qué pasó, Killer? Killer, se le está yendo ya. Killer, relávate un poquito. Toma agüita, mi rey. Tranquilo. No, no se me está yendo la voz. Es el micro como que se mueve. A ver. Hola, oh no. ¡Uy! Ay, Dios mío de mi vida. De todas maneras, el daño no fue tanto. La diferencia fueron mil de daños por encima nada más. Pero mira, oye, nosotros estamos cansados un poquito. Estamos así medio agotados. Por lo menos yo por la diferencia horaria. Pero la gente está on fire. Oíste, todo el mundo de ustedes están súper on fire, amigos. Qué alegría, la verdad. Que a todos les esté gustando. El pvp, yo por ahora voy perdiendo. Pero todo se puede cambiar y puedo ganar, ¿no? Vamos a confiar en Pinti. Vamos a confiar en Soy Nadie. Vamos a ver qué es lo que puede pasar por aquí. ¿Cómo va el marcador, Soy Killer? ¿Cómo va el rollo? Dos a uno. Sí, va dos a uno general. Y este uno a cero, ¿no? Esta, con esta cena. Esta va uno a cero, ¿no? ¿Vamos dos a uno o cuánto a uno? Eh, no, no. Ganó primero la de Moai. La ganó, eh... Pay. Entiendo. Luego ganó... Eh, la de PC Asia. Suro, ¿no? Uy, ahí se dieron duro, eh. ¿O no? Sí, sí, sí. Se le cocotaron los dos. Sí, se dieron un cocotazo. Se dieron un cocotazo... Ambos. Dios mío. ¿Quién creen que gane, amigo? Pintia o Jan R. Lo que está, gente, no se mire, cabezas. Parece una... Dios mío. Tenga respeto, tenga respeto. ¿Los reales dónde están? ¿Cómo es? Los reales, los reales están activos. Los reales están activos. Un saludo para el plan TGS oficial. El reto a Tindahouse. ¿Qué es lo que? Ay, el rateado. No, había un espacio ahí. ¿No viste que él salió? Sí salió. Salió, eso fue el salió. Célica, había ese espacio. Fue rata eso. Bueno. Siempre pasa, siempre pasa. Está bien, está bien. Eso es... Se dieron un puño en la nunca, ahí vamos a suponer. El... 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 Fue de Valle o el árbitro le cantó ahí una falta. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Demonio! Veinte avinos renacidos, gusador, animal... ¡Eeeeh! ¡Demonio! Yo no sé qué vaya a pasar. No sé, no sé, no sé qué rollo. Todo puede pasar. Vamos a ver. Tranquilo. No, 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 no. Yo estoy relajado. Ah, pues si te quiero. Todo puede pasar. Vamos a ver qué pasa... Vamos a ver qué pasa con... Con Pintia. Mira, ¿sabes que hay algo complicado que pasó con Pintia? Michael. Sí. Resulta ser que él ayer mostró un video de cómo era el Norricoil y había un influencer que usó ese Norricoil. Primera semana. ¡Que lo usó! Un influencer que usó Norricoil. Sí. Y Pintia subió como era el ejemplo, mostrando los puntos, mostrando todo. ¿No entiendes? Sí, ¿qué pasó? Lo mostró en su TikTok. Bueno, resulta ser que Pintia esta mañana se levantó y después de subir ese video le borraron su TikTok entero, su canal entero. Después de hablar de ese influencer, de casualidad le borraron toda la red. Le salió una suspensión. Hemos suspendido tu cuenta temporalmente por decir la verdad, vamos. ¿No entiendes? Literalmente. O sea, pero el influencer obviamente lo reportó. Primero. Vaya tiro. Los dos se dieron, oíste. Los dos se dieron. El influencer lo reportó. No sé, pero es raro que después de subir ese video justamente le borraran el canal. No tenía nada de raro su canal, ¿me entiendes? Eso puede quedarse a criterio de cada persona. La cosa es que hay que averiguar por qué le borraron el canal. Decía, todas las dudas que habían las estaba aclarando y de repente resultó ser que le borraron el canal entero. A la mierda. Pero el que le... ¿Fue el canal y el TikTok? El TikTok entero se lo desaparecieron. Ah, ok. El TikTok, el TikTok. La gente puede confundir si piensa que el canal... No, no, no. El TikTok entero. Ya su canal de TikTok ya no existe. Ok, yo entiendo. Está baneado, pues. Está... Y tenía como dos millones. Tú sabes que hay que llegar a dos millones y de repente, pum. Oye, gracias por el apoyo. Es un poco complicado eso, ¿no, Michael? Solo por aquí da baile. Sí, sí, brother. Tú sabes ya que a todos los jugadores que... Dime tú. ¡El Diablo! ¡Bárbaro animal! ¡La bestia de best! Planta el respeto y dice ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¡Ahí decide! Mejor curar a Jesús Armadura. Lo está esperando Pintia. Vamos a ver si viene metiéndole el rudo. Ahora sí, lo viene a un cartón. ¡Está un atrapado! Eso sí que fue un tiro en la cara. Ahí está. Esto está bastante picante. Una jornada que está bastante igualada. El nivel de muchos también bastante parejos. El de otros ha sido no tan constante. Ahora viene Pintia. Está tratando de castigar, pero ya lo calienta. TNR que viene buscando. ¡El castigo por la espalda! ¡Ojo! ¡Sorprise! Ahí se dormía Pintia. Camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. Tiene que salir. Ahí está. Rompe las paredes. Creo que se logra poner el Botiquín. Sí, sí, sí. Va a poner el segundo, pero no lo deja su rival. Rápidamente se va moviendo Pintia que retrocede. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí se viene moviendo por la parte derecha. Viene Pintia queriendo castigarlo por ojo. Salta uno, salta el otro, pero no lograban dispararse. ¡Ay, ay, ay! A ver, ahí está poniendo la pared club. Juega el uno con el otro. Le dice, ven. ¡Ven a buscarme! Y cuando va a disparar llega rapidito la pared club. Ahí lo está buscando. ¡Ojo! Queda la mía en la cabeza Pintia que quiere castigarlo. Va a salir por la parte derecha. Deciden esperarse mejor. No correr rietos. Y jugar con la desesperación del rival. Aquí viene Pintia. Pintia que le viene metiendo el Roo. Lo va a querer castigar. Bueno, la pared club. ¡Oh, cómo viene! Jan R. Metiendo el Roo también. Una pared por aquí, otra por acá. Lluvia de paredes. Parece una heladería. Más que un pepe hermano. Pronto llega en él. No falla. Ahí viene castigándolo. Pintia, Pintia. Y paredes, Pintia. Oye, pero más paredes. Este es un gallo. Un gallo con rabia. Por arriba, un gol. ¡El Diablo! Es un gallo con rabia, muchacha. Sigue. Persigue. Y hasta que no lo logra. No deja, viejo. Jim mete mucha presión, loco. ¡Bálvaro! 5-2 está hizo. Empieza la siguiente ronda. Y vamos a ver quién se lo va a llevar. Ahí viene avanzando Jan R. Viene poniendo su pared club. Lo va a querer castigar por la parte derecha. Ojo, 1887. Trata de levantar la mira, pero no. Falla el tiro. Falla el otro. Ahora sí se propone frontal. Frontal ya lo calienta Jim y lo va a buscar. Como cual es el hueso. Ojo, Pintia también hace lo mismo. ¡Ah, que sí! ¡Venga, que no peso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, uno para el otro! 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 ¡Frontea! Madre mía. Creo que está pasando aquí, vale. ¿Qué pasó, Celica? ¿Qué pasó? Yo... Yo no estoy enfadado. Yo me gané 2.000 dolaritos la semana pasada. ¡Ojo! Te tengo que decir algo ahorita ahorita. A mí, está para decirte. ¡Ay! ¡Algo! ¡Señor es una máquina, ese tipo! ¡Es una... ¡El Diablo! ¡Buena, buena, Pintia! ¡Buena, crack! Le dijo, ¿quién te decía ahí? Sí, le dijo... Te veo muy emocionado. Te veo muy, muy, muy emocionado. Se buggeó el puño, ¿eh? Mira el puño como va, mira. ¿Cómo? El puñito, mira como va, mira. Ahí va, mira. Se buggeó la animación. ¡Otro más! ¡Otro más, Jin! ¡Otro más! ¡Quién la compró este de oro! ¡Acerra 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 compró este de oro! ¡Que quiere castigarlo! ¡Sabe que está un de oro! ¡Ahí lo viene búsquedando! ¡Viene por la parte! ¡Bú! ¡Bú! ¡Tú estás loco, eh! ¡Bárbaro! ¡Gin, gin, 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 gin! Vamos allá el último pvp de la noche y vamos a cerrar este directo con móvil versus móvil. Dale, recuerden, mi amigo, recuerden todo lo de Michael que me tenía que decir algo, no sé el qué. Dale, dale. Nos sacaba este pvp. ¡Bú! Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¡Ahora sí viene Marreco Cerre para para las paredes de club! ¡Bien! ¡Soy nada! También que se defiende de la mejor manera. Oye, pero esto anda en puro Flow Celica, ¿eh? Está como el líder también este, ¿eh? ¡Ah! ¡Mirá! No tiene que quitarse la chaquetica. Ahí lo anda busqueando. ¡Soy nada! ¡Que quiere castigarlo Marreco Cerre que se va moviendo rápidamente a las paredes de club! ¡Que la ponen demasiado rápido! ¡Viene buscando la cobertura! ¡Soy nada! ¡Que trata de castigarlo! ¡Trata de castigarlo! ¡Así que Pila que lo va a buscar! ¡Soy nada! ¡Que viene moviéndose bien! ¡Ahí está! ¡Tratando de castigarlo! ¡Oh! ¡Marreco Cerre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El casco! ¡Que empieza a sufrir Marreco! ¡Que empieza a recibir el castigo de un jugador rellamado! ¡Y a mano! ¡Soy nada, papá! ¡Ahora sí! ¡Viene el movimiento! ¡Marreco Cerre 148 de vida! ¡Soy nada! ¡Con 410 tratando de buscarlo! ¡Viene el movimiento por parte de Soy nada! ¡Una pareja de club que interrumpía el castigo! ¡Viene buscándolo! ¡Oh! ¡Tuvo para hacerlo! ¡Pero Marreco se defendía de la mejor manera! ¡Así que Pila se va moviendo! ¡Así de rápido! ¡Lo va a buscar! ¡Soy nada! ¡Que viene haciendo el movimiento! ¡Marco Cerre! ¡Que viene con el mismo émpeto! ¡Lo está buscando! ¡A ver si lo logra castigar! ¡Fallaba el tiro! ¡Fallaba el tiro! ¡Marco! ¡No tuvo para sentenciar el primer punto! ¡A favor del Real G! ¡Pero Soy nada! ¡Se le mueve demasiado rápido! ¡No lo deja! ¡Fallan los tiros! ¡Ahí al pin! ¡Se lo logra calentar! ¡Ahí viene el movimiento! ¡Soy nada! ¡Que gira por la izquierda! ¡Se huyó un poco con la pared! ¡Ya sale del encierro! ¡Epa! ¡Sonaba un tiro cuando estaba bugeado! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ahí se va moviendo por la parte derecha! ¡Soy nada! ¡Que tiene que curarse bien! ¡La pared glue que llegaba justo a tiempo! ¡Pero Marco no lo deja el pecho! ¡Otra vez! ¡Queda encerrado por las paredes! ¡Bien el movimiento por parte! ¡Soy nada! ¡Que está saliendo! ¡Marco! ¡Que le está luchando! ¡Madre güey! ¡Pin... tiro a la bestia! Ese tiro se vio épico pero realmente fue un hallatazo ¿Viste? ¡Sí, sí, sí! Eso son lo que... Eso son lo que... Tú me entiendes porque tú dices ¡Mierda! ¡Está tocado! Si no es un hallato ¡No resuelve! No sé por qué pero me da la sensación de que los PvP Mobile están mejores que los de PC Michael ¿Por qué? Sí, sí, no, sí, sí No sé Una opinión así personal mía Los PvP de PC están muy... ¡Dios! Muchas paredes 2.000 paredes en una sala ¿Me entiendes? Oye, esa parediza En cambio los de Mobile se gastan 300 y van de frente 100, 200 ¿Me entiendes? Sí, es verdad eso Es verdad eso Creo que... Creo que por... Por leer al rival Terminen gastando más paredes que de lo necesario ¿Vos qué? Fue a... No, parece una heladería eso Aquí viene RG4 Marco que es lo que yo sí lo digo, eh Sí lo digo, gente Están poniendo demasiadas paredes Ahí está Viene pegando un tremendo cabecero Lo va buscando por la puente Inicia Marco No soy nada Está mal lagueado Míres el lag El diablo Dice lo que soy nada Dice lo que le está ro... ¡Pues soy nada! Dile esa gente que esta gente me estaba y me estoy diciendo Dile esa gente que paguen esa... Están mal lagueado ¡Buenos! ¡Soy nada! ¡Venga acá! ¡Soy nada! Dile que se espere un momentico No, mentira Soy nadie mío Soy nadie mío personal, eh Aquí lo va a buscar Pon una pared ¿Tú también lo ves lagueado, Michael? Sí, está lagueado Está lagueado Está lagueado, mano Semejante PvP y se viene a laguear, ¿no? Ya se usó Mira ese ¡No! Se había ido otro lado, crack No No, nada Tiene un hermanito Ah, imagino 15 años debe tener hermanito Esos son los más peligrosos en la casa No, nada Sí, ese lagueo Así tengo un miedo que aparezca ¡Dum! Dile que le dio un escopetazo así y aparezca en otro lado ¿Tú no hay? No Está demasiado ahí así ¡Ah! Ahí viene ¡Soy ya! Que después de una faena de late Kevin un high pin termina moviéndose ya con más fluidez y está buscando castigar al señor Marco Gerre que lo está buscando se la pisa doble al pecho Ahí lo está buscando ¡Soy nada! Que parece que ya está más fluido A ver si le fluyen también los cabezas cuando Marco Gerre lo está arrullando en este momento de 18-87 la zona que les va a tocar la espalda van a quedar arriba Sí, sí, sí se van a buscar Venga papá que no es para eso se mueve está buscando el tiro trataba de castigarlo pero no Buen movimiento no deja nada de vida ¡Soy nada! ¡Que termine! ¡Cayito! ¡A la mierda! Mira la vida los 20 de vida Marco ¡Cayito! Todo puede pasar de todas maneras yo dos rondas no es que sean tales pero estaba un poquito lagueado la zona ahí sola de las suyas todo puede pasar a ver a ver que va a pasar como bien lo decía Celica cualquier cosa puede suceder aquí con el nivel de estos dos jugadores y sobre todo unos jugadores de Mobile que han sobresalido por encima de lo que viene siendo lo que nos acostumbra unos emuladores extremos pp vivimos recuerden que ganaba Jan R el enfrentamiento contra Pintia y ahora Marcos R con la responsabilidad de sellar la noche a favor de Real D o soy nada de poner en alto los Mobile del SLK aquí viene Marcos que está cargando 1887 viene metiéndole Rulo va buscando va a pasar y se cubre bien aquí quiere castigarlo viene el movimiento por parte de Marcos que lo quiera soltar por la parte derecha los hielos la cobertura y el castigo ahí lo está buscando a la pared pegaban las balas los perdigones que terminan rebotando en una pared Marcos que va girando por la parte derecha el azote de eso y nada pero no peguen una pared se están cubriendo bien buena la defensa por parte de ambos no sé si Marcos R donde es Marcos R igual que soy nada wey uff eso crack de México anda muy insani Dino en el Mobile fuerte ahí le borró la cabeza al final cuenta ha sido conectada en otros combos a la peste ¿quién? ¿quién? uy yo pensé que es la del el pana yo me asusté ni el tiro le metió ahí el marco uy el marco anda muy muy insano él me dijo Michael tranquilo confía en mí que yo no pierdo Michael hoy contigo yo no pierdo los mexicanos se esperan muy duros en los pepe oíste los colombianos y los ecuatorianos y hasta los dominicanos manito mira te lo digo porque siempre cuando sorprenden en un directo que yo meto sub y eso ¿de dónde eres? Ecuador dominicano mexicano ¿se me entiendes? como que siempre son los que más no sé si es por la por la por la teoría de que hay más público en esa parte no lo sé no hombre ni un brillo ese killer yo mismo abrí la cuenta en el celular ay este aso y nada que lo viene busqueando moví el celular con la palo en la mano y justo lo piqué ahí y se conectó y si me conectó acá no pero ya está ahí está no es que mi cuenta no la tiene nadie por eso dije ¿cómo? ahí viene por la parte de izquierda soy nada que viene busqueando el castigo ahí está papá trata de azotarlo el giro de soy nada buen movimiento trata de azotarlo soy nada se defiende bien pero Marco viene como una bestia rushándole papá cuál cuál tigre que viene por su freezer hermano mostrando jerarquía Marco que va a ganar su tercer y va buscando el otro punto ahí está quedaban entre las paredes ambos jugadores la salida del señor Marco el movimiento por parte del señor Sina que lo está buscando al picho logra calentarle viene por la parte izquierda las paredes que terminan encerrándose yo mismo ahora hace el movimiento soy nada que ya sale ahí se reparan las armaduras y de paso recarga su arma cuando lo va buscando en el 1787 la deja pisada a ver si lo quiere castigar busca la altura quería pegar el giro desde el aire pero no Marco que se le mueve rápidamente sigue cubriéndose de la mejor manera que iba a querer castigarlo viene el giro por la parte derecha a donde está venga papá que no es para eso le dice soy nada Marco que le dice aquí estoy pero deja pongo mi pared soy nada que se cubre bien Marco que sigue moviéndose proponiendo proponiendo la guerra marcando el territorio de salida lo está buscando Marco así que me vas a pegar vení que no es para eso le está buscando castigarlo es por así se encierran los dos en las paredes salen a ver si lo va a salir sí sí ahora sí uy ahora hermano trate de castigarlo soy nada que no tiene otra que salir corriendo o pegar un cabecero pégala y atazo o eso va a ser todo lo que apuño no eso es mucho ofensa eso es mucho ofensa no mal coger no subestimando soy nada no marco de retapocado porque el otro día le dieron chupapi ah si verdad que el médico que le pusiera nada verdad entiendo esto viene picado claro le quieren sacar el clip uno al otro eso es está picado este pepe está picado no se extrañen si hay algún muerto con usp no se extrañen si hay un muerto ahí ponen a pariglo ahora sí se reinicia el enfrentamiento 3x1 ahí está un marco serre que quería ganar a lo pombele a lo kitbox y papá punta de puñito quería cargarlo pero no la zona terminaba golpeando a ambos jugadores y regalándole el punto a lo que vendría siendo soy nada que en este momento marca ya el descuento viene por la parte derecha soy nada ojo marco que lo está esperando marco que trata de castigarlo bien la pared tremendo el movimiento que velocidad que están manejando ambos jugadores tanto para la defensa como para el ataque ojo un paso bastante cerca soy nada que quería castigarlo pero la pared de marco termina siendo la cobertura perfecta ahora vamos a ver si lo logra buscar quiere castigarlo de 18-87 al pecho se está picando todo más agresividad se está viendo parece que no le gustó nada al señor soy nada que quisieran matar la punta de puño y esto se puso más picante todavía cierre de mobile interesante los pp como logramos logramos a la cabeza ya se descuenta el pecho ahí está marco que viene metiéndole rus lo quiere acabar soy nada que se viene por la parte trasera pero marco que rebuena la pared aquí viene el señor también buscándole metiendo tremendo rus intenso que está esto pocas paredes y más balas así así se juega esto bien por parte de ambos jugadores que solo pone pared para buscar la defensa no más se borraron se encabecero ambos se reparten cabecero se dejan sin caño lo viene buscando le está metiendo tremendo rus soy nada que quiere acabarlo con él viene marco gr m17 en mano tremendo rup se pone intenso esto quieren acabar el uno con el otro se está picando todo esperando marco gr la salida soy nada que viene solo tiene una salida buena la pared ojo lo logra calentar queda en medio de las paredes viene la zona y lo tiene que liquidar rápidamente viene el movimiento al espejo la zona termina acabando tres campos se pone esto estás viendo estás viendo que están picados Michael están picados están picados están picados el pique se está notando los puntos casi que igualados marco ser rebuscándolo y un soy nada que hace lo propio también así que mira con eso gente viene el movimiento por aparte viene tremendo cabecero que logra pegar soy nada también le descuentan a ella cabeza que le están volando aquí viene el salón se lo logra llevar vamos a ver que terminará por pasar en esta noche así que aquí está soy nada el último pepe de noche y recuerden no irse Michael dará una información o dirá algo así que no se vayan y si estás ahí y aún no has dejado tu like que pera loco vamos dejando tu like suscribiéndote reaccionando compartiendo la transmisión para que nadie se pierda esto porque apenas en la primera zona de posiblemente tres aquí viene soy nada de lo que vendría haciendo mobile que están haciendo las cosas bien el señor Marco que hace el tremendo quecho buena buena Marco buena Marquito buena Marquito joder Música las cosas como son viene uno de muchos muchas horas de directo o la fiesta que uno duerme poco en las actividades así que el voltaje se siente hoy ahí está más fresco que viene queriendo castigar y un soy nada que quiere pero un tremendo cabecero que se lleva ahí lo logran descontar soy nada que dice se cancela todo mejor me regreso por aquí no es la cosa aquí está buscando se va a curar mejor por ahí se veía la rama del señor marco que quería liquidarlo rápidamente ahora se regresa ahí está los botiquires que llegaban fuera rodo lo que está haciendo el crack así que vamos a ver qué va a ser el jugador soy nada que quiere llevarse el enfrentamiento y bueno aquí acaban de hacer las cosas bien aquí viene soy nada viene buscando el marco también que está metiendo el rus ahora decide esperar un poco marco que aguanta también soy nada que lo busca lo logra castigar marco ahí tiene que salir las balas escuchaban el giro de mar con la pared club de soy nada justo que llegaba tratan de calentarse pero no la defensa es excelente ahí lo está haciendo bien el señor marco ser que quiere llevarse esto buenas las paredes muy bien el movimiento bien por todo crack tremendo lo que está pasando aquí ahí está tratando de castigarlo bien el movimiento marco marco que quiere fulminar ahí está ojo soy nada que fallaba marco que fallaba en una sola baldosa se va a definir esta ronda puede ser el 4 4 5 3 que será que será que será la bala vamos están fallando diablo dios pero esto se están se están dando duro no y la cuna en guatemala o en la frontera de méxico creo que la frontera de méxico no son las 11 ya está sabrosa ni aquí viene y soy nada así que ojo vamos a ver lo que va a pasar aquí con su hija el movimiento por parte del jugador del slk que quiere marcar la diferencia contra un marco ser y se viene un pique tremendísimo entre estos dos jugadores que ya saben enfrentarse que ya saben lo que es hacer las cosas bien y debatirse entre el uno y el otro así que vamos a ver si terminan llevándose el enfrentamiento marco ser y marco ser girando por la parte izquierda quiere darle y no consejos bien bien por parte de ambos jugadores que el movimiento buena la defensa están tratando de fulminar se viene marco y que pasa que pero está cambiando el arma está cambiando el arte no pero que pero es como que no la cogía como que le estaba dando clino mira y emotiza y todo el último pvp más picante no yo pensaba que tú te estás quejando porque pensé que se trata pisando no no cambiando de arma a eso es lo que yo digo es lo que yo voy a marco hay como medio raro no como que lo vi manquio porque no puso pared pero el otro cambio 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 cuatro tiros pero cambiando de arma ni si quiera cambiar el arma se me cae simplemente como que no la agarraba se le trabaron esos fuentes tú que viste yo vi a esto y nada lo que pasa que cuando hace el cambio rápido del arma jugué a la jugué a la animación es como si no lo estiera agarrando pero si está disparando a mí se me vio pues a mí se me vio el cual no dice tú el de soy nada o el de eso el de marco el de marco yo estoy diciendo porque marco como que estaba para adelante y no y no se vio nada el diablo aquí viene la pegada por parte de senado lo que pasa es que no es que disparar así marco no marco no marco no marco tiene mucha se va a dejar ganar marco de ser una eliminación de la red de la gara y no lo va a dejar ganar a la cámara y no lo va a dejar ganar marco y no lo va a dejar ganar marco de seriedad ¿Será que veremos en este último PP una eliminación a USP, gente? A ver, aquí se viene, eso hay nada. Que le viene fronteando, papá, al señor Marcos Henry. Aquí no hay ningún miedo ni respeto. Así que vamos a ver, dos de la mañana. En Panamá, dicen por acá. Ahí está. Bien, el movimiento, gracias a todos los que pusieron sus horarios. Ahí como todo incómodo. Ajá, yo también he dormido algo así. O sea, ya mañana así duermo full, full, full y ya no me hago mis cosas relajables. Seguro que va a dormir, pues es él. Elgato, ¿qué es tu duerma? Con esos tres cafés que te... Ay. Yo, a mí el café no me quita el sueño. No, 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 no. Ok, no, pero tú estás viendo pa' eso. Nada. Esto me paro acá, me he dormido, pero no me quita el sueño. Ya. Vamos a ver qué va a pasar en este momento cuando se va posicionando el señor Marcos R. Haciendo el movimiento por la parte derecha. No hay nada que le viene metiendo el Ruzi 5-5. Está listo. ¿Quién se llevará a la salia? ¿Quién podrá marcar el punto? No sé, pero si ha durado lo suyo. ¡Mierda! Se han dado duro esta gente, que esta gente están picada, ¿eh? Célica, ¿eh? Sí. No, no, es todo tan picadísimo. Se hacen emotes. Primera. ¡Mierda! 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 El señor Torinada también que viene haciendo el avance sin respeto alguno. Van a buscarse sin miedo al éxito. Ahí lo está buscando, papá. Viene el movimiento. Trata de calentarlo a la distancia. Ojo, pizá. Ahí viene poniendo la pared a ver si lo logra preliminar. ¡Opa! Buena pared, Lu. Cuando llegaba justo Marcos querer calentarlo. Ahí viene el movimiento. Trata de hacerlo bien. Sin nada. Que trata de calentar al espichón. Le pegaba a Marcos R que la sufre. 6-5 está al enfrentamiento. Con gana. De que se ponga. 6-6. El señor Sinéa. Aquí viene Marcos R. Papá. Así que ojo. Vamos a ver. Viene todo movimiento. Trata de levantarla. Mira, viene Marcos. Ahí viene buscando la posición. A ver qué va a hacer Marcos. Sin nada. Que lo calienta. Ya sabe que le descuenta la vida. Repara el casco. Sin nada. Que viene metiéndole el ruso. Ojo, pasan cerca. A la espichón. No logra pegar el cabecero. Pero si lo dejan 89 de vida. El señor Marcos R. Está rebatando. Tocado aún así. Sigue buscando el ruso. Y nada. Que no se deja ver. Ahí tratan de castigarlo. Vení papá. Que no es para eso. Dice Marcos. Va a ponerse su bote. Y lo logra. Ahí está. Repara su armadura. Activa su balocos. Para ir recuperando vida. Buena la pared. El club. Ahí está amenazando. Tratando de levantar la vida. A ver quién se lleva al enfrentamiento. Lo va a buscar rápidamente. A ver quién se lleva a este enfrentamiento. Ninguno quiere correr riesgo. Ojo. Y acaba el fin. No soy nada que quiera acabar. Lo tiene tocado. 158. Pero está fallando todo. Marcos. Que está poniendo las paredes rápidamente. Para hacer que su amigo falle. Ahí lo está buscando. Lo está metiendo el rubo. Con menos vida. Empieza a rusharle. Está quedando fuera de zona. Logra quitar su propia pareja. Ahí viene el avance. Por parte del señor Marcos R. Bien. Buen movimiento por parte del jugador del Real G. Lo mismo hace. Soy nada. Otra vez lo tiene. Nada de vida. Son 50 puntos de vida. Que le quedan al señor Marcos R. Pero tiene que rusharle. Y ya soy nada. Ahí está. Primera sangre. Trabajo. Como es quien gana aquí esta ronda. Dios mío de mi vida. Gol. Le recetan. Tremendo. Trabajero. Selecada. Que tiene que moverse rápidamente. Pone la pared. Y luego. Ahí viene el movimiento. Por parte del señor Selecada. Selecada. Pone su pared. Busca la cobertura. Viene Marcos R. Metiéndole rush. A ver. A ver qué va a pasar con el jugador. A ver qué va a pasar con el jugador. Ahí. Killer. ¿Cómo van? Creo que esta es la primera sala. ¿No? Celica. De este PP. ¿Ven? 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 Con eso. Buena paredes. Está esperando el momento para castigarlo. Se va a girar Marcos. Que viene tratando de castigarlo. Soy Naga. Que le viene fronteando rápidamente. Buscando. El momento para castigarlo. Marcos. Que hace los nombres. También retrocede un poco. Marcos. Y soy Naga. Que sigue buscándolo. Como un inspector. No lo quiere dejar solo. Tremendo. 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 Ahí. Lo va buscando. Marcos. R. Que está tratando de calentario. Ahí. Se viene moviendo. Viene tratando de pegar. Bien Marcos. Que viene el cabecero. Que está buscando. Pero no logra contactarnos. Soy Naga. Que viene avanzando. Parte derecha. Busca a su rival. Pero no lo encuentra. Ahora sí. M1887. En la mano. Ahí. Lo está. Tratando. De castigar. Épalo. Contigo. Ahora sí. Papá. Que le descuenta. Ahí lo está buscando. Marcos. Que lo está pegando. Ojo. Que el hoyo. Quiere. Acabarle. No hay nada. Que le mete rusa el picho. Donde quiera. Que le dé. Va a querer acabar. Ahí está buscando. El castigo. Marcos. Que viene saliendo. No hay nada. Que le propone. Un frente a frente. Pero no termina. Quedando fuera de zona. Tiene que moverse rápido. Tiene que castigarlo. Lo está esperando. Lo dejo fuera de zona. Marcos. La pareja. Ahí. Uy. Dios. Mira la vida que quedó. Te estoy diciendo. Que esta gente está. Pica. 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 Pero pica. Vamos a ver. Que lo que está pasando por aquí. Amigo. Perderé. Ganaré. Perderá Michael. Ganará Michael. Esta sala. No se sabe. Todo puede pasar. Es el mejor de tres. En principio va ganando Marcos. Aunque se ganó. La última. Y se salvó por 20. Está bien. Vamos a ver. Claro que pasa aquí. Ojo. Aquí viene. Soy ya. Queriendo castigar. Al jugador. Marcos. Sergi. Ale. Ganó la primera sala. 1 a 0. Está esto. Vamos a ver. Quién se lleva. Será Marcos. Con el 2 a 0. Fulminando. Y cerrando la noche. Con broche de oro. O será. Soy nada. Que sacará la cara. Por el cel. Se le está dando el del honor. O que viene por la parra. De gris. Soy nada. Que lo está buscando. Ya le volaron. El casco. Está nada de vida. Creo que Marcos. No le va a importar. A donde le pegue. Va a buscar. Solo. Ganar el punto. Rápidamente. Ahí le viene quitando la pared. Cruz. Rápidamente. Pone sus dos botiquines. Lo deja curarse. Se cura bien. Soy nada. Interesante. Espera. Vamos a ver. Si logra salir bien. Pone su pared. Club. Buena cobertura. Apaga. Pero va a salir por la parte derecha. Pero Marcos lo está esperando ahí. Buena lectura por parte del jugador de Real Geek. Ahí está. De castiganeo. A ver. ¿Qué va a hacer si nada? ¿Qué va a hacer si nada? Tiene que quitar la pared. Club está quedando fuera de zona. Bien. Bien. La cobertura. Ahí está. Fair play. Por parte del jugador de Real Geek. Le dice 20. Fue acá arriba. Y ahora sí se reinicia el enfrentamiento. Soy nada. Que tira. Ahí. Pero fue nada. Lo va buscando Marcos. También que quiera hacerlo. Profe. Viene por la parte derecha. Trata de levantarla. Mira. Soy nada. Pero no. Aquí lo va a querer fulminar. Viene el movimiento. La pared. Porro. Porro. Te dice. Soy nada. Que aún. ¡Hazlo! ¿Sabes qué pasa? Que también la ronda de Deezer nunca suele hablar mucho. Pero igual Marcos de Real Geek lo hizo bastante bien. La ronda de Deezer no son... Como tú dices, Seneca. No define. Pero tú sabes que por una ronda se gana o se pierde. De todas maneras, el que gana la primera ronda, bien. Es una ronda más. Pero que no es algo que tú digas. Ahí está el movimiento del señor Marcos que ya tiene menos vida. Lo está buscando. Le calientan el casco 280 vida para el antiguo Sualok. Ahí lo va girando por la parte derecha. Soy nada. Que viene metiéndole Rush. A ver qué va a hacer el jugador de CLK que está buscando el one ball al picho. Lo miraba contra el Carlyle. Pero por ahora, 448 de vida para él. Pero un cabecero puede resolver todo. El jugador de 188 en este momento sin nada. La vida que empieza a reducir. Le pone sin parar el club. Va a salir. No encuentra la salida, papá. El mismo ahora sí. Pero no se quiere regalar. El mismo se encerra ahí. No se quiere regalar. Así que vamos a ver. Vamos todos dejando su like. Compartiendo y reaccionando. Rápido, rápido, rápido. Gente, no se pierdan lo que va a pasar al final. Aquí viene Marco. ¿Qué está esperando? Marco que trata de levantar la mira. Pero no soy nada. ¿Qué le dice Ben? Por aquí no es. Por acá mejor. Acá te espero. Marco que pasaba por los aires. ¿Cuál Spiderman? Volando. O sea, soy nada. Papá usando la furgonita de cobertura. Soy nada. Que quiere hacer lo mismo. Ojo. Tartaba de pegarle el cabecero. Pero no le salía. Soy nada. Que viene girando por la parte derecha. Acá quiere castigarlo. Levanta la mira. Pero nada. Soy nada. Que está buscando el castigo. Pero Marco. Serra se mueve demasiado rápido. No quiere regalar ni un momento. Ni un momento. Ni un punto. Para sus rivales. Aquí viene la pared club. Soy nada. Que perdió la primera salida. Tiene la obligación de ganar esta. Así que vamos a ver. Se viene moviendo. Soy nada. Por la parte derecha. Me tiene que ir. Se estuvo bastante cerca. Ahora sí. Frontal. Frontal. Venía la pegada. Ambos. Se logran castigar un poco. Vamos a ver quién se lleva al enfrentamiento. En este momento. Quiere castigar. Aquí está Soy nada. El movimiento. Ahí está. Le pega un cabecero. A ver si Marco. A ver si Marco. Se tiró. Se vio muy épico. Así que vamos a ver. Aquí estamos listos. Soy nada que está esperando el castigo. Viene reactivamente haciendo la rotación por la parte derecha. Soy nada que quiere castigarlo. Ahí se viene haciendo el gol. Oye casi cinco horas. Yo no había tenido en cuenta la cosa. Loco. ¿Cuánto ha sido tu máximo? Cuando yo empecé. Tú sabes que cuando uno empieza. Tiene la fiebre. Y encima. Sí, sí, sí. La necesidad de monetizar el canal. Que la gente lo vea a uno. Me ha tocado narrar. No sé. Por ahí unas 19 salas. De campo abierto. Y 19 salas de campo abierto. Que bueno. En organización y todo eso. Cada dos salas son una hora. Saca cuenta. El llame. Así que. Hombre. Vuelvo y veo a mí. Soy nada ganando. Vale. Te tenías que levantar. Para que él ganara. Me buscame unas papas. Porque no hay manera. No tengo un hambre. Oye la tripa. Están peleando. Y adentro. El estómago está haciendo. Bú, 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 bú. Bú, 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 bú. Que le dé cuenta a Marco Gerra que viene haciendo lo propio. Quiere juntarle rápidamente y lo está buscando el hit shot. Aquí viene, soy nada. Marco Gerra que no le queda otra. Y la cobertura. Viene, soy nada, bujeándolo. Marco que quedaba en una esquina. Ojo como presa fácil, pero rápida la reacción. Aquí lo está buscando, punta de tiro. ¿Para dónde va? No me corra. Le dice, soy nada. Vente que no pienso. Marco que le dice que qué. Vení después, ahí está. Así que vamos a ver qué va a pasar con estos chicos. Así que ahí viene el movimiento por parte de soy nada. Quiere fulminar a su rival. Así que aquí viene haciendo el movimiento. Se viene por la parte izquierda. Ojo. Al techo se iba a hacer tiro. No lograba darle en la cabeza. Y viene Marco. Marco que está retrocediendo un poco. No logra disparar. Creo que está esperando el momento justo para pegar su menos 500. Ahí viene haciendo el giro. Soy nada que viene haciendo las cosas bien. Quiere castigarlo. Trata de levantar la mira. Pero Marco que se está cubriendo de la mejor manera. El pecho lograba darle la sote. Bien el giro. Marco que pasaba cerca. Está buscando el one ball. Ahí está. Soy nada que sigue descontando. No le importa a dónde. Solo quiere ganarse el punto. Marco que también empieza a castigar ya. Ahí está. Tremendo enfrentamiento. Enfrentamiento y estos dos que están bastante intensos. Dos a uno. Está esa salia. Y recuerden que la primera la ganaba el señor Omar Coserre. Así que vamos a ver si logra castigar. Soy nada Omar Coserre. Poner el empate. Soy nada que está a la espera. Trata de levantar la mira. Marco que la deja pisada. Falla. 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 Pared. 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 Bala. 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 Bien. Logrará llevar resisto. Ahí están tratando de castigar. Ojito coquisto. Bien. La zona que está haciendo de la suya. Bien. En este momento. Soy nada. Tris. Marco. Se reúna. Aquí viene el movimiento por parte. Soy nada. Y parece que va a haber tercera sala. Gente. Por ahora. Soy nada obligando a la tercera sala. Aquí. Lo que están viendo es lo que hay. Gente. Bala. Pula. Bala. No hay nivel puro. Soy nada. Que castiga. Soy nada. Tremendo fichón. Tremendo tiro que acaba de llevar. Se va a recoger que quiere llevar. Es el enfrentamiento. Pero soy nada. Se la está poniendo difícil. Ahí está esperando un guambana. El señor Marco Serra. Literal. Él logrará. Revivir sus puntos. Por que en este momento está cayendo. Cuatro. Soy nada. Ah. Pero a las cinco de la tarde. Al mejor de tres. Todo. El señor Marco Serra. Que viene avanceando rápidamente. Y pone sus paredes de club. Aquí viene el movimiento del señor Marcos. Que va a hacer las cosas bien. Así que vamos a ver. Si logra castigarlo. De la mejor manera. Levanta la mira. Buen movimiento por parte del señor Marcos. Ahí quiere hacer las cosas bien. Ojito con el movimiento. Viene buqueándonos. Ah. Papá. Que está obligando. La tercera sala calienta. Son cuatro a uno. Qué baita. Marco. ¿Será el sueño que ya le está pegando? ¿O será soy nada que le está pegando más de la cuenta? Ojo. El cabecero que pega a Marco. Ay. 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 Tremendo. Lo que están viviendo estos jugadores. Se dan cabecero por aquí. Cabecero por allá. Qué buen momento. Ahí está. Bien para acertar con broche de oro. Así que pila. Gracias a todos los que han hecho el aguante de principio a fin. Grandes que son todos ustedes. ¿Verdad? Por estar desde el principio hasta el final. Se merecen todos ustedes. ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes? Amor de todo corazón para nosotros. Familia. Ahí está Marco. Se viene moviendo. Marco Cerre que busca poner la pared muy excelente. La cobertura cuando soy nada. Trataba de rullar y castigarlo al mismo tiempo. Ahí está. A la espita. Fallaba el tiro. Lo busca. Trata de levantar la mira. Buen árbol. Buen árbol. El movimiento. Viene Marco. Que trata de azotar a Marco. Que trata de castigar. Ahí está. Se le venía de frente. Fallaba el tiro. Le acaba de perdonar la vida al señor Marco Cerre. Y soy nada. Que lo estaba esperando. Le ponía una trampa. Se gira. Trata de castigarlo. Que daba del otro lado. Y ahí sabía. Soy nada. Que le venía el cabecero. Y al final lo termina haciendo bien. Poniendo una pared club que le daba la cobertura. Y bien por parte del señor Marco Cerre. También se cubría de la mejor manera. Que se lleva soy nada en peligro. Parece que 4-2 se quiere poner esto. ¿Será que remonta Marco? ¿Será que soy nada? Dice aquí estoy yo. Vamos a ver. Viene por la parte izquierda Marco. ¿Qué vas a hacer Marco? Marco y el tiro. Marco y el menos 500. Soy nada. Y el punto. Soy nada. Y el punto. 5-1. A mí me preocupa más una tercera. Te vaya. Al culo de los otros aquí loco. Aquí viene soy nada. Y está tratando de hacer las cosas bien. Levanta la mirada. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Tratando de castigarlo. Sí, sí, sí. Soy nada. Hay el movimiento. Soy nada. Soy nada. Soy nada. Por parte de ambos jugadores. Tranquilos. Que todavía estamos firmes acá gente. Así que vamos a ver. Ahí está. Viene el movimiento por la parte derecha. A ver si logre castigar el jugador de Marco Serra. Que viene calentando rápidamente. Sueltan los tiros. Viene metiéndole ropa. Ay, 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 ay. Qué insano. Está en el... ¡Uuuh! Ahí está. Viene avanceando Marco. Que viene haciendo las cosas bien. El momento justo en donde Marco Serra empieza. El descuento sería que la posibilidad de una tercera sala la rompe Marco Serra haciendo una remontada de lujo. Viste eso, ¿no? Viste eso. Los dos hicieron duros. Ay, mi madre. Aquí viene. Soy nada. Bien. El movimiento por parte del señor Marco Serra que pasaba cerquita. Pero fui a ver tiros. Nada. Papá y el quecho. Ya lo tiene sentenciado. Tremendo tiro que le logra poner. Ojo. No se logra ver el jugador. El perredón se veía. Solo una esquina. Pensé que le iba a tratar de castigarse. Y nada. Que lo está buscando. Marco que se le mueve rápidamente. Ahí está. Levantaba la mira. Pero no. A la pared. Ojo. Marco que quedaba ahí trabado un poco. Y lo graban castigarle. Bien. El movimiento le propone el one to one. Frontal frontal. Vente, papá. Que no es para eso. ¿Quién dijo miedo? Cara a cara tuyo. Vamos a ver quién se termina llevando el enfrentamiento. Si el señor Marco CR 2-0. O soy nada. Logra el 7-3 sin ponerle en la tercera sala. Aquí viene el movimiento por parte de Soy Nada. Que está esperando. Para castigar a Marco CR. Que ya lograba curarse. Ahí viene el avance por parte de Soy Nada. Que en estos momentos le toca recuperarse. Marco que hace a lo propio también. Repara sus armaduras. Ale. 100. Está en los dos. Casi. Y Marco CR un poco más tocado. Así que vamos a ver qué hace Soy Nada. Cuando se viene acercándose. Le iba de frente. Papá le perdonaba la vida. Ahí trata de levantarla. Mira. Lo tiene bastante despejado. Soy Nada. Que está buscando el punto. Por doquier. Si en la sacaviza. En las patas. En las uñas. Donde sea. Pero él está buscando su punto. Soy Nada. Quiere obligar la tercera sala. Por el honor del CLK. Lo está buscando. Marco CR. Que se defiende. Viene. Ahí viene. Busqueando. Él es el señor Soy Nada. En este momento. El RU. Por la parte derecha. Se está poniendo intensivito. Cuando trata de descafierse. Difícil. No sé si. No sé si. No sé si. Es mejor que Marco remonte. Si dura más la remontada. O la otra sala. Está complicado este. Primera sangre. Dios. Ahí. Ahora esto se decide todo. ¿Viste Michael? Michael. Ya. Se decide todo. Se decide todo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Uno a uno. Va en esta sala. Dios mío. Mi vida. Uno a uno. Ya está la última sala. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Dios mío. Oye. ¿Cómo fue esto? Soy nada empezó a. Oye. ¿Qué onda killer? ¿Qué killer? ¿Qué onda Michael? Pegando duro el soy nada, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿La desert? Un tiro. Sí. El primer. A la bestia. El narrador F. El narrador ha fallecido. F por el. Oremos. Terrible. Oremos. A la bestia. No, hombre. Nosotras apenas este pvp termine. Michael me termina de decir lo que me va a decir. Yo salgo corriendo, crack. Yo lo que menos voy a ver es nada. Yo pago todo. Voy a ver qué rollo. Uy, Michael. Eso es el mejor de 3. 5 pvp. Eso es duro. Eso es duro, mi rey. La gente que ha actuado, ¿no? No saben que ya nosotros hemos visto un montón de salas, ¿no? ¡Ay, Dios! Ya estamos en las últimas, crack. Dale, Moisés. Mándame la ID de él. Saludos. Ay. Papantla. Papantla, Veracruz, México. Espero que te acuerdes de mí. Gracias, gracias. Papantla de Veracruz, México. De lo que. Dios, pero... Entonces, Michael, ¿cómo te sientes tú en estos pvp? Al menos hoy fue diferente, porque el otro día, no, hombre. O sea, yo me siento destrozado. ¿En qué sentido me lo dices? No, también los jugadores tuyos. O sea. Después del último pvp vinieron renacidos. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué discurso motivacional le pegaste o qué? O sea, si no ganaban. Lo perdían todo. No, plop, 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 plop. No, mentira, no. Pues práctica y ya. Esa gente practicaron pilas. ¿Viste? Pero no todo el día practicando, todo el día jugando. Sí, sí, obvio. ¿No viste el marco R que lo tuve que sacar, eliminarlo? Ese ha jugado más de todo. Es el que ha jugado más que todo, imagínate. Déjame decirte. No entiendo. Está todo el día jugando pvp. Todo el día. Ah, sí. No lo vi tanto practicando, pero sí practicando. Sí practicó, ¿me entiendes? No entiendo. Pero hace una persona que, ¿cómo te digo? Es como cuando... Como cuando tú sabes que tiene un desenvolvimiento ya rápido. Hace con dos salas que juegue y ya está ready. No, porque ya se ha quemado mucho tiempo ya. Sí. ¿Me entiendes? Lleva tanto tiempo jugando pvp y todo que ya él sabe los tiempos. Exacto. Christopher, gracias por estar aquí. ¡Uf! Esos son los mejores, muchachos. Real. Eso es lo real hasta el final. ¡Dios! Eso, eso, muchachos. Esa gente merece todo. ¿Sabes? Lo que les puede decir es que desearle lo mejor, ¿me entiendes? Para ellos. Literal, porque es increíble que así como nosotros estamos así, más de uno está desde el inicio. Oye, muchachos, yo estoy seguro que aquí deben haber más de la mitad de los codiados ahora mismo que están desde el inicio. Gracias. Desde el inicio. Gracias. No, muchos hicieron el día y apartaron todo, pusieron alarma y todo para ver si todo lo fue. ¿Qué es esto, loco, oíte? Yo creo en eso también, Celica. Yo creo en eso. Yo creo en que aún hay... Ey, se tiraron corazón a esta gente. No, esto le tiró un emote de, 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 no sé. El emote ese nuevo que regalaron hace tiempo. Ah, pensé que era co... Yo había visto como un baile. Gracias, Israel, mi hermano. Bueno, oye, loco. Te iba a decir, Celica, que hay gente así, ¿no? Como que mira, si le dicen, oye, un comentario de un tipo, pero en el pasado directo. Dije, Michael, me dijo, que no manches. Yo que le dije, como que le había dicho a mi jovia que no había, tú sabes, como que no había salchicha para esta semana. Y tú vienes ahora diciendo que no vas a hacer el perfecto. Y yo le digo, bueno, por el próximo domingo. Dale salchicha a todos estos días y el domingo está ready, ¿sabes? ¿Por qué? El hombre preparaba hot dogs. Vendía hot dogs y todo. Sí, loco así, con la novia. Ah, tenés un trabajo familiar. Sí, exacto, un trabajo familiar y bastante, ¿no? Entonces, como comentó, y yo, muchacho, yo me quedé muy impactado. Yo dije, no, pues hay que hacerlo el domingo, entonces no hay que fallarle para que esa gente coma salchicha bien, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hago, papá? Ay, Dios mío. Ahí estaba heavy, me estaba muriendo ya. Dios, ¿cómo no le dio? No es por nada, pero mi cámara se vio... Se vio muerto ahí. Mira, algo que quiere Marco, es que Marco no es un jugador de esto, de poner pared así, que agachéa insana, pero la coloca bien rápido, ¿oíste? Oye, te la coloca rapidísimo, el loco. No es esto que ponen así paredes, porque la gente, o sea, la gente insana, se la moda de poner paredes grúas, así, boom, agachado, que se ve duro, en verdad, se ve bacano. Pero Marco no es un tigre de ellos, si la tiras rapidísimo en la pared y se mueve bien. Dice uno aquí, Ariel Mercado, dice, la novia mía está en llamada durmiendo, y le dije, me voy después del directo. O sea, él le había dicho que se iba después del directo, para, tú sabes, y se quedan en llamada y ella se quedó dormida, ya tú puedes saber. Los PVP son PVP, y las relaciones no dan nivel. La fecha, serio. La gente que tenía constapado y dijeron, no, eso yo no me lo puedo perder. Dios, no, y mañana... ¡Oy! Dios mío, de mi vida, Marco, a dormir, crack. Aquí se define todo el último PVP. Aquí viene Zoyná, que va avanzando el escudador del CLK, que quiere sorprender a todos. Y lograr la remontada del siglo, vencer nuevamente al señor Marco César. Acá se está poniendo picante, se le hubieran un poco las paredes, donde estará Marrequito. A ver si viene, ya le logra hacer contacto visual. Ahí se ve en el movimiento por la parte izquierda. Vamos a ver qué va a hacer, si hay nada que espera. Marreco César, que quiere calentar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es pasando? ¿Tengo que lo vi? ¡Oh! Salud para el clan Barrio 13. Ahí está, Zoyná, tratando de hacer los castigos. Ahí viene Zoyná, que se está preparando. Marreco César, que también hace lo mismo. ¡Ay, Zoyná, no te me empieza a laguear en el último momento, crack! ¡Vamos! Pero creo que no se lagueó, no se está... Se quedó parado ahí. Sí, se quedó parado. A ver, Zoyná, que está haciendo las cosas bien. Y vamos ya, que le llegamos de momento. Vamos a ver si logra reventar. Sí, sí, sí. Haciendo las cosas bien el jugador del CLK. ¡Vaya manera de lograr el empate y la cela! Ahí viene. Vamos a ver si logra Marcos R finiquitear el trabajo hecho por el Real D. O será Zoyná el que le dé el honor. Nada más y nada menos al CLK después de un cierre con broche de orio. Así que aquí se están preparando. Los jugadores aguantan las paredes de CLK. Retocede un poco. Viene por la parte derecha Marcos R que salió al frente. Tremendo cabecero de Zoyná. ¡Quiere azotarlo! Sabe que lo tiene bastante descontado. Tiene que buscarlo. Zoyná, no se le pone la pared de CLK. No se le ponía la pared de CLK. ¡Ah, si le cuesta un cabecero por par... ...te par... ...te del señor Marcos R. Zoyná, que le cierra el paso. Ahí está, se está curando. Marcos, que provoca la pared... ¡Uf, que late, hermano! Se empieza a laggear Zoyná, papá, que termina quedando atrapado con la pared luz del señor Marcos R que lo está curando. ¡Tile el día que dijiste, broche de orio! Así que vamos a ver qué sucede por aquí. Estemos atentos, ¿oyeron? Muchísimas gracias. Recuerden, amigos, de 50 a 200 estrellas totalmente gratuitas. Para que todos ustedes estén pendientes. ¡Ay, Dios mío! También tú, Marcos, que se está preparando. Oye, sí, con la cosa van, ¿qué? ¿Catorce salas? Sí, lo hago. Algo así. Catorce salas. Catorce, sí, porque... ...solo un enfrentamiento fue 2-0. El resto... ...a tres salas, creo. Gente, pero tienen que... ...es más fuerte. ...ahí se está poniendo Marcos R a la vanguardia, hermano. Tratando de castigar. Viene el movimiento por la parte izquierda. Bien, 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 bien. Que lo está haciendo. Trata de azotarle, ¿oh? Ahí está. ¿Quién está? Quiere Marcos levantar la mira. Pero no. Soy nada. Que se quedaba quieto en un momento. Dios, se lo podría haber matado. Casi le levanté. Creo que se está laggeando otra vez. Se está laggeando. Avanza, soy nada. Que se lleva a traer ese golpetazo. Quieto. No se le pone la pared. Glut. Ahora sí. Empieza soy nada. A avanzar. Trata de levantar la mira. Pero Marcos R con una pared. Glut se cubre de la mejor manera. Ahí está tocando de castigar. Soy nada. Que viene con el movimiento. Parte derecha. Le pecho. No lo graba. Cogar el tiro. Marcos R que sigue rotando. Sigue moviéndose. ¿Y de qué manera? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar aquí? Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar? ¿Será soy nada el que se lleve el punto? ¿O será el señor Marcos R que ya quiere fulminar? Aún soy nada y terminar. Por la caída. El CLK quedaba revanche y se está llevando. Tremendo golpetazo a los de Mobile. Que han verrecido. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Qué tiro! Así que ahí está. Viene Marcos. Contratando a hacer el castigo. 4-4 que está. ¿Quién se llevará a la última sala? 2-2. Perdón, 1-1 suponía que esto obligaban a una tercera sala. Así que pila que se está poniendo buen arduo esto cuando quieren calentarlo. Tienen que tratar de hacer las cosas bien. Marcos buscando por la parte derecha. ¡Uf! Se están sacando chifo, loco. Es chifo que se están sacando. Aquí se viene muy vinto Marcos, Marcos, Marcos. Tratando de llevarse el enfrentamiento y un soy nada que en este momento se está moviendo hacia la parte izquierda. Ahora se mueve de lado, le hago. Ha perdido un poco la intensidad del rush, el jugador, soy nada. Así que vamos a ver qué va a pasar aquí. Ay, 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 soy nada que está moviéndose rápidamente. Rápidamente. Vamos a ver, soy nada que quiere llevársele. ¡Mira ese lag, mira ese lag! ¡Ya! ¡El lag de Soy, Soy lag! ¡Uha! Bien, Insanity, el. De manera que se quede pisada así de todo capa. ¡Oh, pasa, eh! ¿Ya ha pasado? ¡Uy! Sí, 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 pasa. Pasa muchísimo que de pronto está así, aparece ya al menos 500. ¡Pan! Ahí está buscando soy nada que atigarlo. Así que vamos a ver qué va a terminar así. O sea, están los dos que esperan, ninguno decide rushear al otro, se tienen respeto. O al menos están tratando de no regalarse tanto, pero Marcos Guerra ya lo fulmina. Tire para quemarle, tremendo cabezano le pega. Osco, buena la pared, blue, la cobertura termina quedando detrás de zona. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí! Se busca frontal, frontal, propone el enfrentamiento, Marcos. Lo mismo hace soy nada. Ahí se curia. Aplica la del botiquín, trata de levantar la mira. A ver, ¿quién se llevará al enfrentamiento? Eso, Marcos, eso, Marcos. Una más, Marcos, una más. Está lo que puede ser las rondas finales. Avanza soy nada que quiere llevar ese papá. El hecho de haber sido quien marcó el honor. Y cerró, ahora sí, la noche. Perroche de oro. Ahí está soy nada. Viene girando Marcos, tratando de castigar. ¡Ojo! Frontal, frontal, el pecho. Ahí está tremendo, cabecero le pega. Soy nada, ¿qué hace? Que retroceda Marcos rápidamente el botiquín. Repara el casco. Ahí se viene moviendo Marcos. Que recarga su M1887 por la espalda. Le llegaba soy nada. Vente papá, que no es para eso. A ver, ¿quién propone el juego? Frontal, frontal y la falas cruzada. Aquí está Marcos R que está posicionándose bien buena para el club. Pero lo logran castigar soy nada. Que se viene con todo. No se quiere de cara en el pecho. Lo lograba calentar Marcos que está recibiendo castigo. Vivir el movimiento por parte de soy nada. ¿Quién se llevará la roja? Marcos, Marcos. ¡Una más! ¡Un bronce de Oreo! Como dice soy Phile. Madre mía, este pepe prácticamente no sé. Pensé que nunca se iba a acabar. ¡Muchachos! ¡Tanto cielo! A ver, ¿qué pasó Mike? Que él cuéntame. ¡Escúchame, Celi, que escúchame! Tú me ganaste 2.000 dólares, ¿verdad? Y pues yo recuperé mi clan. Entonces, yo no me siento, ¿cómo te explico? No sé cómo tú lo tomes o cómo la gente se lo vaya a tomar. ¿Me entiendes? Pero es algo que quería hacerlo desde... ¿Qué te digo? O sea, yo dije, bueno, si obtengo la victoria, pues le propongo a Celi que esto, ¿no? A ver qué pasa, porque realmente no me quiero quedar así. Pues obviamente, tú prácticamente todavía estás ganando porque me ganaste 2.000 dólares, ¿me entiendes? Algo que yo te desafío aquí en directo. Próximamente me digas fecha para yo recuperar mi 2.000 dólares. Tú dime la manera y cómo lo hacemos. Mobile. Tiene que ser mobile. Todo mobile. Todo mobile. Ni un PC. Ni un PC. Todo mobile. Listo, listo. Ni un PC. Todo mobile. Ok, para yo recuperar esos 2.000 dólares. ¿O cuánto contra cuánto? Ok, ¿un cuánto contra cuánto? No, igual. Como te los quitéas, te doy la misma ventaja. 5 contra 5. Tú los 5 mejoras. Claro, porque 2.000 dólares no son 2 pesos. Y yo quiero recuperar esa vuelta. ¿Acepta, Nittio, entonces? Sí, pero mobile todo. O sea, es que si yo gano son 2.000 manos, ya serían 4.000. Diablo, loco. Eso es lo que tú te estás midiendo. ¿Puesta que tú me ibas del chance como del clan? No, esos son 2.000 nuevos. Eso no es que tales, ¿no? Eso son 2.000. Si usted llega a fallar, ya usted sabe que son 2.000 más para acá. Ya no serían 2.000, serían 4.000 que ya estarías perdiendo. Tú hoy ganaste, el otro día perdiste. Pero tú estoy diciendo mobile. Mañana transito y todo, a ver, mam. Lo voy a pensar porque en verdad yo pensé que tú me ibas del chance del mismo así como sea, mam. No, pero el tema es justo como te lo digo. ¿Cómo lo ves tú, Killer? Ya, eso es dinero y hoy uno no se puede meter. Pero si uno va a apuntar doble o nada, ¿no? Él es el que tiene que venir. Insanito. 2.000 dólares. Lo que yo perdí 2.000 dólares, pero lo quiero recuperar. Si yo gano, ¿qué? Gano, bueno, le gané, ¿no? Tiene que haber algo que equivalga al rollo. La gente dice que juegue por lo menos uno del PC, están diciendo la gente, ¿eh? Bueno, tráeme al Asia ese, pues. Que le dejó a uno de los míos 7.0 y lo voy a traer a otro para que lo van a dejar 7.0 a él. 4 de mobile, uno de PC, entonces. Asia, Asia de PC, yo traigo uno de PC por ahí. ¿Sí o qué? Está bien, está bien. Fuego, fuego, entonces. Entonces tú cuando quieras me tiras y vemos qué onda con la fecha. Doble o nada, se apuesta a lo grande. Lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a pensar. La gente que está pendiente, lo voy a pensar. Piénsatelo entonces porque el tema no es fácil tampoco, ¿me entiendes? Coño, loco, 4.000 dólares, pero las cebollas. O sea, si ganas, recuperas y recuperaste tu clase, recuperaste tu cosa. Es como si volvieramos a empezar. Está bien, voy por esos 2.000 dólares entonces. Voy por esos 2.000 dólares, Zedica. ¡Suscríbete al canal!